Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Viaje infinito desde Violeta Autor. Joe Saida y Lee King. 30. Repeler a las hermanas Arpías en un espacio abierto no lejos del festival. Tres ángeles artificiales están reunidos aquí. HMPH, está muy oscuro, la hermana Api sonrió maliciosamente, Ning Fu, hiciste un buen trabajo. De esta manera, incluso la Reina del Cielo no puede detectarnos en el caos por un corto tiempo. Después de todo, somos ángeles artificiales para emboscadas, y nadie puede igualarnos en este aspecto. Nymph permaneció en silencio. Las hermanas Arpía tienen razón, aunque la fuerza frontal es absolutamente inferior a la de Jim Carlos, que es un arma de combate, si Jim Carlos no ha entrado en el modo Reina del Cielo y no ha lanzado un círculo de defensa absoluto, será fácilmente sucedido por las hermanas felices. Pu, solo te llevarás a... Cierto, preguntó Ning con una expresión un tanto inquieta. ¿Qué, nuestra misión no es llevarnos a la Reina del Cielo? La hermana Api frunció el ceño. Solo di lo que quieres decir. No hables de eso, ¿de acuerdo? Yo, Pu, tu propósito es solo llevarte a... No atacarás a otros, ¿verdad? Ning pudo ver que Violet y los demás parecían ser un poco diferentes de la gente común. Pero frente a los ángeles artificiales, no tienen posibilidad de ganar, solo arriesgarán sus vidas en vano. HMPH, mientras no nos detengan, son solo algunos bichos en el suelo, matarlos sería demasiado sucio. Sí, Nymph se sintió un poco aliviado. El ataque del ángel artificial tipo emboscada es imparable para la gente común, pero afortunadamente, Luya y los demás no son estúpidos, mientras no ataquen a la hermana Api, no pasará nada. Pero la sutil expresión de Nymphu fue capturada por Sister Api. Oye, oye, ¿por qué estás, tan preocupado por la vida o la muerte de esos insectos? La hermana Api mostró una expresión sospechosa, podría ser. ¿Tú, de qué estás hablando? Nim inmediatamente se abrazó a sus brazos, solo para recordarte, el dueño de está allí, debes tener cuidado cuando lo hagas. ¿Eh? ¿No es eso correcto? La hermana Api levantó las cejas, simplemente mata a su maestro y deja que la reina del cielo regrese a un estado sin dueño. Si falla, puede ser utilizada como una amenaza. Es cierto que puedes hacer esto, dijo Nim, ¿pero qué pasa después de recuperar A? ¿Estás listo para enfrentarla? La hermana Api se quedó desconcertada por un momento. Incluso si el maestro hoy se vuelven a conectar, el módulo de memoria no se restablecerá, dijo Nim. Esto es por tu propio bien. H.M.P.H., no te preocupes por esto, después de que la reina del cielo regrese, el maestro naturalmente resolverá este asunto. La hermana Api, que ha estado en silencio todo este tiempo, dijo, suficiente, me he retrasado aquí por treinta segundos, actuemos rápido. H.M.P.H., ¿de qué hay que preocuparse? La hermana Api parecía segura de ganar, los insectos tienen la costumbre de reunirse siempre cuando se encuentran con algo, ahora probablemente todos se reúnan para encontrar algo. Un tiempo, cuanto más denso sean, menor será la probabilidad de que nos descubran, y mayor la probabilidad de éxito, el oponente es la reina del cielo, por lo que no podemos ser descuidados. Al mismo tiempo que la voz simplemente cayó, los rostros de las felices hermanas estaban iluminados. El lugar de la ceremonia a lo lejos ha recuperado la luz, y los tres ángeles artificiales pueden incluso ver a una anciana sosteniendo dos pistolas y matándolos. Esto es, ¿qué está pasando? Las hermanas Api estaban estupefactas. En el último segundo, se estaba preparando con confianza para cazar a la reina del cielo Jim Carlos. Como resultado, antes de que los pies dejaran el suelo, el festival volvió a la normalidad y la gente del pueblo se volvió loca por doce millones. Oye, ¿qué está pasando? La hermana Api fue la primera en reaccionar y agarró a Nin Fu por el cuello. En ello tampoco lo sé, el bloqueador ha sido instalado. Nin no sabía por qué sucedió esto. El bloqueador que utiliza puede interferir con todas las instalaciones eléctricas, mientras ella no tome la iniciativa de detenerse, esta interferencia puede durar al menos un mes. Pero desde el comienzo de la interferencia hasta el presente, solo han pasado menos de tres minutos. ¿Será que Jim Carlos lo notó? No, el lugar donde se escondió no debe ser descubierto. Incluso si lo encuentra, destruir el bloqueador no restablecerá inmediatamente el funcionamiento de las luces, porque su principio de funcionamiento es afectar las instalaciones electrónicas al afectar el campo magnético circundante. Una vez activado, incluso si se destruye, el festival debe permanecer oscuro hasta que el campo magnético vuelva a la normalidad. ¿Qué pasó exactamente? Al ver la mirada desconcertada de Ninfu, la hermana Abby supo que este movimiento había fallado. No hay otra manera, entonces activa el plan de respaldo, dijo la hermana Abby con impotencia. ¿Solución de respaldo? Ninf se sorprendió. Así es, depende de ti, Ninf, la hermana Abby puso su mano sobre el hombro de Ninf, ¿me prestas un poco tu camuflaje óptico? El problema de la actualización lenta de los nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente OneOneUp.org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Sí, con esto, también podemos escondernos, dijo la hermana Abby, pero es una pena, cuando lo hacemos, los insectos en el suelo podrían vernos. Eso es todo, entonces cuento contigo. Sister Zappi se acercó a Ninf con una sonrisa. ¿Qué pasa? Termina la tarea temprano, el maestro todavía te está esperando. Y, frente a las sonrisas de los dos, Ninfu retrocedió unos pasos. El camuflaje óptico es una de sus habilidades, que puede integrarse con el entorno circundante a través de la refracción de la luz. Pero este truco tiene una desventaja, es decir, el camuflaje óptico perderá su efecto al lanzar un ataque. Si las hermanas Arty usan este método para atacar a Jim Carlos, la tasa de éxito sin duda será mejor. Sin embargo, atacar a Jim Carlos en público puede afectar a la gente de los alrededores. Las vidas pacíficas de estas personas se romperán y desaparecerán para siempre. Aquellos que fueron testigos de la batalla entre los ángeles, tal vez sean asesinados por el maestro, tal vez sean asesinados por Minos. Así como hace mucho, mucho tiempo, la gente de Kinapé se envió a Incarus para destruir el país en el suelo. Todo quedará reducido a cenizas, sobre todo después de que Jim Carlos vuelva a la mano de Minos. Por alguna razón, Ninfu estaba un poco reacio a ver esa escena. Oye, ¿qué pasa? Date prisa. Hermana Zappi, un poco impacientes, ahora es un buen momento para aprovechar la gran cantidad de esos bichos. Y, Ninf solo sintió que tenía la boca y la lengua secas. Pero no pudo encontrar ninguna razón para detener a las felices hermanas. Corten, no se entretengan, apurense y usen camuflaje óptico con nosotros. No, hoy no, el camuflaje óptico necesita tiempo para prepararse. Ja. Esta declaración claramente enfureció a las hermanas Zappi. La batalla en el festival se intensificó, al ver que el número de habitantes del pueblo disminuía uno por uno, las hermanas Zappi no pudieron evitar sentirse un poco ansiosas. Si esto continúa, será muy difícil sorprender a Jim Carlos. Las dos hermanas ya no estaban listas para decir nada y agarraron directamente a Ninf de izquierda a derecha, listas para usar la fuerza directamente. Pero obviamente no saben mucho sobre Ninf. El camuflaje óptico es una habilidad incorporada, no un dispositivo. Lo dije todo, el camuflaje óptico necesita tiempo para prepararse, déjame ir. Las manos de Ninf estaban fuertemente atadas y sus pies no tocaban el suelo. HMPH, no trates de mentirnos, ¿has olvidado que estábamos allí cuando usaste este truco para complacer al maestro? La mentira quedó expuesta, Ninf se mordió el labio inferior con fuerza. Bastardo, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? La hermana Api estaba muy perpleja, pero la hermana Api pensó en el comportamiento de Ninf antes, como si entendiera algo. Dije, ¿no estás simpatizando con los insectos en el suelo? Le susurró al oído de Ninf. Al escuchar esta oración, Ninf abrió mucho los ojos. Si el maestro se entera de este tipo de cosas, serás abandonado. Dijo la hermana Api con una sonrisa maliciosa. Ese es, ese no es el caso. Sigo hablando duro, no hay otra manera. Si este es el caso, simplemente desmantele a este tipo y extraiga esa función directamente de su sistema incorporado. ¿Qué? Ninf se sorprendió, en realidad querían destrozarse. No hay forma de evitarlo. ¿Quién te dijo que no cooperarás? De todos modos, eres un inútil y nadie lo quiere. Ninf quedó clavado al suelo y, para mejorar la eficiencia, las hermanas Arpía comenzaron directamente desde las alas. Aunque las alas del Ángel Artificial parecen ser una apariencia, en realidad están conectadas a la estructura interna. Si se arranca, destruirá directamente la apariencia del cuerpo del Ángel Artificial y expondrá la estructura interna, al igual que romper las alitas de pollo al comer pollo frito. Cuando se extraen las alas, también se puede ver la parte interna. Este comportamiento ahorra tiempo y esfuerzo para las hermanas Ubi. Los dos pisaron el cuerpo de Ninf, cada uno sacó una la y sus brazos comenzaron a ejercer fuerza. Como Ángel Artificial de la Electrónica, Ninf no es fuerte en el combate frontal y no puede resistirse a las hermanas Arpías que se utilizan para las emboscadas. Las hermosas alas transparentes comenzaron a desmoronarse. Se emite una advertencia roja dentro del cuerpo. Ninf lloró fuertemente por el dolor, pero esto no detuvo a las felices hermanas. La orden del maestro lo es todo, incluso si Ninf es del mismo tipo, deben dar prioridad a completar la tarea de traer de vuelta a Jim Carlos. Por esta razón, incluso destruir a Ninf no dudaría. Además, este tipo ya ha sido decidido por su maestro. Si no me obedeces de nuevo, ¿realmente sacaremos las alas? Dijo la hermana Api. Será mejor que lo uses obedientemente, no será demasiado difícil para ti. Realmente no entiendo cuál es el encanto de esos insectos en el suelo que pueden hacerte tan terco. La hermana Api estaba muy desconcertada. Sin embargo, en este momento, una voz vino del aire. ¿Qué estás haciendo? Las hermanas Api se sobresaltaron y miraron hacia arriba. En el cielo, un par de enormes alas blancas bloquearon la luz de la luna. Jim Carlos con una sudadera con capucha azul se encuentra en silencio en el cielo. Reina del cielo. ¿Cuándo llegó aquí? Maldita sea, fue descubierto. Las felices hermanas apretaron las encías. Como era de esperar, es el arma de combate más fuerte de sinapses. Su rendimiento supera con creces al de otros ángeles artificiales. Y ni siquiera se sabe cuándo llegó aquí. Nym también miró fijamente a Jim Carlos, las lágrimas y el barro en su rostro se estaban pegando. ¿Qué estás haciendo? Jim Carlos volvió a preguntar sin comprender. No es nada, solo recuerdo el pasado, pero tú, reina del cielo, ha pasado mucho tiempo. ¿Te estás divirtiendo ahí abajo? Suéltame de Nym. Los ojos de Jim Carlos se volvieron amarillos, lo que significaba que había entrado en un estado de alerta y preparación. Está bien, está bien, no te enojes, es solo que este tipo es desobediente, solo le estamos dando una lección, y si mal no recuerdo, ustedes dos no tenían una buena relación cuando eran en sinapses, ¿verdad? La hermana Api soltó su mano mientras hablaba y dejó a Nym. Lo mismo ocurre con mi hermana. Los dos no mostraron animosidad. Frente a la reina del cielo, no hay posibilidad de una confrontación directa. Punto punto punto. Nym estaba algo agradecida con Jim Carlos por presentarse en este momento. Sin embargo, ¿cómo supo ella que estaba aquí? Dije, reina del cielo, si te has divertido lo suficiente en tierra, quieres volver con nosotros. La hermana Api dijo, maestra, te extraño mucho. Maestro, mi maestro está aquí. La luz amarilla en los ojos de Jim Carlos se volvió cada vez más intensa, e incluso había una tenue luz roja parpadeando. Sal de aquí rápidamente, de lo contrario, lo haré. Está bien, tómatelo con calma, nos vamos ahora. La hermana Api levantó las manos y retrocedió gradualmente hacia la parte trasera izquierda. Los ojos de Jim Carlos siguieron su figura. Nym se sintió un poco aliviado. ¿Estás, estás a salvo? Pero en este momento, ella notó algo. Esa es sister Api se ha ido. ¿Cuándo? Fue entonces cuando Nym se dio cuenta de que la hermana Api estaba ganando tiempo para su hermana. Nym intentó advertir a Jim Carlos, pero ya era demasiado tarde. El viento aullador golpeó, trayendo un calor insoportable. La hermana Api ya había dado vueltas detrás de Jim Carlos en algún momento, sosteniendo un arma cilíndrica negra. Cañón de compresión de gas de ultra alta temperatura Prometheus. Es extremadamente peligroso disparar un objeto gasificado a 3000 grados centígrados desde la boca del cañón a una velocidad de 4 kilómetros barra S. La hermana Api mostró una sonrisa triunfante. Jim Carlos es, por supuesto, peligroso. Sin embargo, la premisa es, ella tiene que entrar en el estado de reina del cielo. En ausencia de defensa, incluso el tipo utilizado para el combate sufrirá graves daños. Pero en este momento, un escudo parecido a una colmena cubría todo el cuerpo de Jim Carlos. Defensa absoluta. El ataque de la hermana Api fue bloqueado instantáneamente. Vi a Jim Carlos levantar lentamente la cabeza, sus ojos ya mostraban un rojo intenso. ¿Qué? Las hermanas felices estaban muy sorprendidas. ¿Cómo podía cambiar al modo reina del cielo tan rápido? Ya he dicho, que te, sal de aquí. Por supuesto, las dos hermanas no sabían que Jim Carlos ya había entrado a medias en el modo reina del cielo cuando las dejó salir de aquí hace un momento. La sentencia de ahora ya es la advertencia final. Jim Carlos extendió sus alas y disparó una ráfaga de misiles guiados permanentes. Al ver que la situación no iba bien, las hermanas Arby lanzaron bombas de interferencia y huyeron a toda prisa. Jim Carlos agitó sus alas y se apresuró al instante. 31. Personas sin deseos. En el modo Queen of the Ski, la velocidad de Jim Carlos ha mejorado mucho. Las hermanas Api no eran oponentes en absoluto, y al ver que el ataque furtivo falló, huyeron como un idiota. Pero, ¿cómo pudo Jim Carlos dejarlos escapar fácilmente? Las palabras anteriores ya eran anuncios finales. Además, esto también es para garantizar la seguridad del propietario. Separémonos. Le gritó la hermana Api a su hermana menor. Si los dos están juntos, definitivamente serán atrapados. Es una pena que la idea sea hermosa, pero la realidad es cruel. Justo cuando terminó de hablar, Jim Carlos ya se había acercado a ellos y pateó a las hermanas en la espalda. Las hermanas Api fueron derribadas de inmediato y se hicieron dos grandes agujeros en el suelo. Mirando a Jim Carlos en el cielo y esos ojos rojos sin emociones, las dos hermanas mostraron una mirada de horror en sus ojos. Esta es la supresión absoluta de funciones. Jim Carlos en su estado diario es completamente diferente a ella en el modo reina del cielo. Jim Carlos agitó sus alas y se colocó frente a las hermanas Arpías. Numerosos puntos de luz aparecieron sobre las enormes alas desplegadas, y los misiles de rastreo permanentes estaban listos nuevamente. Las hermanas Api sabían que esta vez estaban condenadas. Sus cuerpos actuales han sido severamente dañados, y es difícil incluso moverse, y mucho menos evitar el ataque de Jim Carlos. ¿Por qué quieres atacar a Nymph? En lugar de apresurarse a atacar, Jim Carlos les hizo una pregunta a las hermanas Api. Ella necesita entender lo que está pasando. Por tu culpa, reina del cielo. Y... La orden de la maestra es que te llevemos de vuelta. En cuanto a Nymphu, ella simplemente es desobediente, así que planeo darle un castigo. La hermana Api se limpió las manchas de sangre de la comisura de su boca, deberías saberlo. Tú mismo. ¿A dónde perteneces? La tierra no es tu destino en absoluto, pero Xinapsi sí lo es. ¿Por qué desobedeces al maestro? Tu existencia y poder, no son todos dados por el maestro, no todos dados por el gente Xinapsi es así. No quiero. Ante la acusación de la hermana Api, Jim Carlos habló. No quiero. No quiero que... Si no regresas, planeas ser un sirviente de insectos en el suelo por el resto de tu vida. Pero las palabras no salieron, atascadas en su garganta. La hermana Api se quedó atónita, porque vio una luz cristalina en los ojos de Jim Carlos. ¿Son, lágrimas? Jim Carlos, esa reina del cielo, ¿puede derramar lágrimas? Los ojos de Jim Carlos volvieron a ser verdes. Al mismo tiempo, los puntos de luz en el par de alas en la parte posterior se atenuaron y el misil no se lanzó al final. La existencia de armas y el poder de matar personas, no lo quiero, quiero seguir las palabras del maestro, encontrar lo que me gusta y hacer lo que quiero, no iré contigo, no me iré del lado del maestro, no quiero matar más. Jim Carlos plegó sus alas. Regresa, con tu amo, pero si te vemos la próxima vez, los destrozaré a ambos. Qué declaración tan arrogante, entonces, ¿por qué te quedas al lado del insecto todo el tiempo? Después de que el insecto muera, ¿qué harás? No hay diferencia, esos kinapés, son solo, seres humanos con alas. Noble maestro, ¿cómo puedes compararte con los insectos en el suelo? Porque solo entras en contacto con los seres humanos en el cielo. TSK, ya seas tú o ninfú, son tan tercos. La hermana Apichasqueó la lengua. Realmente quiero saber qué método usaron los bichos en el suelo, para lavarles el cerebro a ambos. La hermana Api también estaba perpleja. Pero después de recuperar una vida, los dos no se quedaron más, se levantaron y vibraron sus alas y se fueron volando. Parece que el grado de autorreparación es suficiente para apoyarlos a volar. Jim Carlos también voló de regreso. Había cierta inquietud en su corazón. Aunque siguió sus pensamientos internos, no mató a la hermana Apia. Pero, ¿y si vuelven la próxima vez? ¿Mis propias acciones pondrán en peligro al propietario? Preguntas complicadas persistieron en su mente. Ella negó con la cabeza, barriendo estas cosas. Lo importante ahora es Nymph, su herida es grave y hay que tratarla. Pero cuando regresó al lugar original, Nymph había desaparecido hacía mucho tiempo. Todavía hay algunas alas y armaduras destruidas por las hermanas Arpías en el suelo, pero no hay huellas alrededor. Parece haber volado. Pero Jim Carlos tenía la sensación de que tal vez nunca volvería a ver a Nymph. Después de regresar al lado de Luye, Nymph no estaba a la vista. Parece que se ha ido, Luye suspiró aliviado, pero está bien. Hace solo unos minutos, cuando el dispositivo de interferencia de Nymph hizo efecto, Luye corrió al lugar de la ceremonia. Supuso que este podría ser el método de Nymph. Porque el dispositivo eléctrico y el suministro de energía del festival no fueron destruidos, y el propio Nymph no estuvo en el festival. ¿Existe la posibilidad de que Nymph haya utilizado algún tipo de instalación para interferir con la ceremonia? Hay diferentes tipos de modelos de ángeles artificiales. Nymph no es buena en las tareas del hogar, ni tiene habilidades superpoderosas como Jim Carlos. Entonces, ¿cuál fue el propósito de su creación? ¿Qué hace ella? En estos días, esta pregunta ha estado rondando la mente de Luye. Sin embargo, si preguntas directamente, probablemente no obtendrás una respuesta y, por el contrario, puede agravar las sospechas de Nymph. Pero justo anoche, lo vio. Nymph puede controlar el televisor sin usar el control remoto. Cuando se despertó en medio de la noche por el alboroto que Violet y Jim Carlos hicieron en la cocina, abrió los ojos y vio a Nymph sentado en el sofá, mirando fijamente la televisión. La tierra estaba cambiando, pero Nymph no. No tiene un control remoto en la mano. Manipulación de dispositivos electrónicos. Luye inmediatamente pensó en la habilidad de Nymphu. Para probar esto, se levantó temprano esta mañana y fue a la casa de Sakura y Tomoki. Efectivamente, tan pronto como el teléfono móvil entró allí, la pantalla se volvió borrosa. Al igual que sucedió el día que un ángel artificial lo atacó. De esta manera, realmente perjudicó al fabricante del teléfono móvil en ese momento. Pero no es de extrañar que Nymphu no fuera cautelosa, después de todo, como un ángel artificial, no esperaba que los seres humanos a veces se despertaran por varias razones cuando estaban durmiendo. A través del método de eliminación, Luye encontró la ubicación aproximada del dispositivo, en realidad era una ubicación muy aproximada, porque el alcance efectivo de la granada empera de solo unos 50 metros. Nim siguió a Violet y a los demás por el camino, y nunca dejó de mirarla. Usada actualmente, la aplicación con los mejores y más completos sonidos auditivos, integrada con 4 motores de síntesis de voz, más de 100 tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, OneOneUp.org Sur Zap. Todo lo que Luye quería era que Nymphu fuera de compras, y jugará un poco de entretenimiento en el área central. Entonces, si apuntamos a esta área, podemos desactivar el dispositivo de Nymph. Vale la pena mencionar que Luye disparó a muerte a muchos habitantes del pueblo que querían sobrevivir hasta el final por 10 millones. Después de todo, hay narcóticos en el corcho, y será jeje si lo golpean. En cuanto a la razón por la cual Nymphu colocó este tipo de dispositivo en la ceremonia, también fue muy simple. Por supuesto, definitivamente no es para bromas ni nada. Ahora que estaba segura de que ella fue quien lo atacó en ese entonces, Luye entendió que tenía cómplices. Porque las alas de Nymphu no son las mismas que las plumas que encontró en la ventana de la habitación de Sakura Itomoki. Había tanta gente en el festival que Jim Carlos no pudo usar el dispositivo de detección de vida para protegerse contra los ángeles artificiales entrantes en poco tiempo. Y las cosas que Jim Carlos trajo sobre los dos ángeles artificiales también demostraron que las cosas eran realmente como él pensaba. Es solo que aún se desconoce por qué Nymphu fue atacado. ¿Nymphu volverá? Preguntó Violet. No creo que regrese por el momento. Luye miró el cielo nocturno y dijo. Nymphu se ha ido. De esta manera, se logra el propósito. Es hora de ir a Sinaps y salvar a Sakura y Satomi. En el desierto cielo nocturno, Nymph flotaba en silencio, las alas detrás de ella estaban ligeramente rotas, pero afortunadamente no fueron arrancadas. De lo contrario, incluso si su lesión se repara durante varios meses, no podrá mejorar. La misión, fracasó. Ella habló en voz baja, con una expresión solitaria en su rostro. La operación para traer de vuelta falló nuevamente, y parecía que Sinapses no podía regresar por el momento. Y el de abajo, el departamentito de tres pisos, tampoco puede volver atrás. Jim Carlos recuperó la memoria y supo que era un ángel artificial para la guerra electrónica. Con un poco de pensamiento, podría saber qué pasó con la falla de energía en el festival. Incluso si Jim Carlos no se dio cuenta de esto, mientras le dijera a Luye y a los demás, no podría ocultarlo. En lugar de ser expulsado como un perro desconsolado, es mejor irse por iniciativa propia. Para ser honesto, soy realmente estúpido, Nymph sonrió con autodesprecio. Obviamente, solo necesitamos usar camuflaje óptico en las hermanas Api, entonces, ¿por qué necesitamos tantos líos? Quizás Jim Carlos será tratado por las hermanas Api antes de que llegue. No, tal vez no soy estúpido, simplemente no quiero pensar en eso. La declaración de la hermana Api. Propio maestro. Se mire por donde se mire, parece una farsa interpretada razonablemente por payasos y animales de circo, mientras se ríen los niños que solo saben comer azúcar con la nariz mocosa. De todos modos, que así sea. Nymph miró a su alrededor. Entonces, ¿a dónde vamos después? ¿Es junto al mar? O ir a anidar en las montañas parece ser una buena opción, para que puedas concentrarte en reparar las heridas causadas por la ser humana Sarpía. De repente, el collar alrededor del cuello de Nymph se movió ligeramente. Al azar, una cadena que exudaba un brillo azul claro se extendía desde el collar. Mientras Nymph estaba sorprendida, se elevó lentamente, gradualmente hacia arriba, hasta llegar al cielo nocturno sin fondo. El viento trae el aliento del desierto. Lui abrió los ojos. Lo que apareció a la vista fue el alto monumento de piedra y griega. Las alas blancas como la nieve que parecían plegarse cuando un pájaro se posaba en un árbol. Nos encontramos de nuevo. Sonó una voz suave. Con un vestido largo blanco liso, el ángel con cabello largo que cubría sus ojos miraba a Lui tirado en el suelo. Hola, ¿es un juego volver a entrar en el sueño? Lui se sentó. Sí, Kian Mengain, gracias por recordar. ¿Qué hay que agradecer? ¿Hay algún nuevo descubrimiento esta vez? Sí, he encontrado. ¿Dónde está Xiaosi? ¿Sakura Itomoki? Lui se sorprendió. ¿Dónde está? Ahora conocí el camino a Kinapes. Si sabes dónde está Sakura Itomoki, obtendrás el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. No puedo verlo desde aquí. Déjame llevarte allí. Aunque está en un sueño, deberías poder recordar la ubicación. Con eso, Deda lo extendió sus alas. Lui estaba atónita. Porque a diferencia de los ángeles artificiales ordinarios, sus alas no son alas dobles, sino seis alas increíbles. Cuando las seis alas están completamente estiradas, su belleza y magnificencia son simplemente incomparables a las de los ángeles artificiales. Dale. Daedalus abrazó a Lui y voló hacia el cielo. A medida que la altura aumentaba gradualmente, Lui vio claramente la imagen completa de Xenaxi. No es un pedazo de tierra entero, sino muchas tierras como penínsulas circulares que flotan en el aire, conectadas entre sí por cosas parecidas a puentes. Entre ellos, el más conspicuo es la isla en el medio, en la que se construye un enorme templo. Su magnificencia y magnificencia no tienen comparación con ningún edificio en el mundo. Sin embargo, el objetivo de Daedalus no está ahí. Señaló una de las hermosas islas en el área detrás del templo. ¿Viste esa isla? Hay montañas y agua, y el ambiente es bueno. Xiaosi está en ese lugar, dijo Daedalus. No hay error, lo he confirmado muchas veces, porque este es solo un lugar de ensueño copiado, así que no puedo llevarte allí para averiguarlo. Porque es demasiado muy lejos, la escena real no se ha configurado, pero si es solo la ubicación, deberías poder recordarla, ¿verdad? Recuerda, pero, hablando de eso, ¿por qué te preocupas tanto por Sakura y Tomoki? Daedalus guardó silencio. Lo siento, es solo mi curiosidad personal. No importa si no necesitas responder, explicó Luía rápidamente. Creo que, según el sentido común, no debería haber ninguna conexión entre ustedes. No, no es gran cosa, dijo Daedalus. Tienes razón, nosotros sin Apus, de acuerdo con la lógica general, no tendremos ninguna intersección con los humanos en el suelo, porque, los humanos fueron creados originalmente para entretenimiento y liberados en el inframundo. Cuando Luye escuchó esto, lentamente puso un signo de interrogación en su cabeza. ¿Los seres humanos, fuisteis creados? Pareciendo verlo sorprendida que estaba Luye, Daedalus explicó. ¿Todavía recuerdas que cuando nos conocimos, te hice una pregunta? Recordar. Debido a que esa pregunta fue muy extraña, dejó una profunda impresión en Luye. Si no recuerdo mal, la pregunta era ¿Tienes un deseo? Ya diste la respuesta en ese momento, dijo Daedalus, con una sonrisa irónica en la comisura de su boca. Si puedes hacer algo, es equivalente a no tener ningún deseo, y nosotros kinapés, somos un grupo así. De la gente que no tiene ningún deseo. Wiser. 32. El pasado de Sinapse. Gente que no tiene, deseos. Suena un poco increíble, pero es cierto, Daedalus se paró en el borde de la isla, mirando en silencio al resto de las islas del cielo, en el pasado, teníamos una tecnología extremadamente avanzada. Somos las formas de vida más inteligentes. En el mundo. Para el entretenimiento, hemos producido ángeles artificiales de acuerdo con nuestra propia apariencia, para que nos sirvan en la mayor medida. Para el mismo propósito del entretenimiento, hemos producido seres humanos. Sin una inteligencia altamente desarrollada, no podemos no tan poderosos como un ángel artificial, al igual que otros animales en el suelo. La intención original de crear seres humanos era sólo por diversión. Como un niño que observa la vida de las hormigas debajo de un árbol y, de vez en cuando, les tira un poco de pan rallado a las hormigas. Enseñamos a los seres humanos cómo usar el fuego, construir, y cultivar alimentos cuando sea necesario. Controlaremos el clima para evitar que la gente muera en varios desastres naturales como sequías e inundaciones, y la gente en el suelo en ese momento nos llamó dioses. Pero una vez que la novedad desaparece, pronto nos cansamos de ella, por lo que dejamos de centrarnos en los humanos, y gradualmente nos olvidamos de ellos, dijo Dedalus en voz baja. Pero cuántos años han pasado, cuando ocasionalmente volvemos a visitar cuando volteé mi mirada hacia el suelo, descubrí que la escala de los seres humanos se desarrolló mucho más rápido y más grande de lo que imaginamos. En ese momento, se había establecido un gran imperio en el suelo, y los humanos de todo el mundo se reunieron y construyeron una gran torre. Llegando al cielo, su número es tanto como un mar de arena. Torre de Babel, Luye dijo el nombre. Sí, el nombre que la gente le dio a esa torre en ese momento fue Babel, dijo Dedalus. Los autores pensaron que era una provocación, pero no lo sabíamos en ese momento, solo era una preocupación humana. ¿Preocuparse? Sí, cuando se construyó esa torre, no tuvimos relaciones con los humanos durante seis siglos, dijo Dedalus, aunque nosotros, Sinapus, sobrevivimos entre la gente en forma de boca a boca, tótems, libros y pinturas. Los descendientes de los seres humanos pensaron que estábamos en problemas, así que trabajaron juntos para construir un camino que condujera a una torre gigante en el cielo. ¿Quieren hacer ladrillos, quemarlos a fondo, usar ladrillos para piedras y pintura de piedra para mortero, dijo Dedalus en voz baja. De esta manera, en el país próspero y próspero, los seres humanos comenzaron a construir torres gigantes. Proyecto. En ese momento, estábamos profundamente indignados por la vanidad y la arrogancia de los seres humanos, y no podíamos tolerar que los seres humanos ofendieran nuestra dignidad, entonces, comenzó la masacre. ¿Masacre? Luhye se congeló por un momento. Así es, ¿cuántos humanos había allí en ese momento? ¿Deben ser varios millones? Dijo Dedalus, pero para evitar que los humanos descubran dónde estamos y pongan un pie en esta tierra, nosotros, los Kinapés, decidimos para destruirlo todo, y Mino siempre ha sido un hombre dominante a pesar de la oposición. Entonces, después de esto, el arma más fuerte de Kinapés fue enviada, y ella voló desde el templo, destruyó todo el reino humano con su propio poder y arrasó eso. Ciudad próspera a la tierra. Entonces, ¿qué pasó después? Preguntó Luhye. Después de esa masacre, los humanos sobrevivientes ya no creían en nosotros, por lo que después de un largo periodo de reproducción, los humanos nos olvidaron gradualmente, dijo Dedalus, pero no teníamos una comprensión profunda de esta impresión, porque en ese punto en el tiempo, la Wish Machine estaba completa. La máquina de los deseos, ¿es la máquina de los deseos lo que entiendo? Así es, al igual que el significado literal, Dedalus volvió la cabeza y dirigió su mirada hacia la imponente tableta de piedra grabada con palabras que Luhye no sabía. Fue un día realmente agradable cuando todos mis deseos se hicieron realidad. Pero solo duró un tiempo. Si se puede cumplir algún deseo, significa que no hay ningún deseo, dijo Dedalus con tristeza en su tono. No importa lo que quieras hacer, la máquina de los deseos puede ayudarte a realizarlo. Frente a ella, incluso nuestro sin a la alta inteligencia de la que la gente Pussy está orgullosa es inútil, y después de que este tipo de vida duró un tiempo, las sonrisas en los rostros de todos desaparecieron, y después de un tiempo, muchos miembros de la tribu optaron por suicidarse. ¿Suicidio? Luhye estaba un poco desconcertado, si tuviera una máquina de los deseos, podría jugarla durante mucho tiempo, y me tomaría al menos 100 años antes de cansarme de ella. Pero en ese momento, la gente de Xenapsi había sobrevivido bajo el halo de la máquina de los deseos durante 5 siglos. La vida material extremadamente desarrollada trajo un gran vacío espiritual, y Xenapsi dio la bienvenida. Llegó el mayor desastre de la historia, innumerables personas optaron por cometer suicidio porque perdieron el sentido de la vida, la población de todo Xenapsi se redujo drásticamente y la sangre fluyó como un río. ¿Has vivido bajo el halo de la máquina de los deseos durante 500 años? Luhye pensó en silencio. Si ese es el caso, no hables de encontrar el sentido y el propósito de la vida, tal vez, vivir en sí se ha convertido en algo sin sentido. ¿Sobrevivió, o aquellos que no eligieron suicidarse continuaron sobreviviendo, viviendo una vida repetida, hasta que un día, descubrimos humanos en la superficie? Una aplicación novedosa que se ha estado ejecutando de manera estable durante muchos años, comparable a la versión anterior del artefacto de persecución de libros, la aplicación de cambio de fuente utilizada por los antiguos ratones de biblioteca, OneOneUp.org. Espera, ¿no tienes otra ronda de bombardeos? Luhye Xen dijo que los seres humanos no pueden ser exterminados solo porque van a morir. El grupo anterior de humanos ya había muerto injustamente. Preocupado por la gente de Sinapsis, trabajó duro para construir una torre, pensando en cuidar a su hermano mayor que los cuidaba a ellos, pero el hermano mayor envió un revés de un piloto as para convertirlo en escoria, ¿qué pasa? Es como si Wanyu pasara por cinco pases y matara a seis generales en todo el camino. Deseaba de todo corazón regresar con Liu Bei, quien había capturado a Anson en ese momento, pero antes de que pudiera regresar, Liu Bei envió a alguien para apuñalar a Wanyu. En la parte de atrás, y luego lo envió a Liu Bei. Cao Cao dijo que te estás riendo de, ¿qué estás haciendo? Deda lo negó con la cabeza. En ese momento, la mayoría de las personas de Xenapsis que apoyaron el ataque sobre el terreno optaron por suicidarse debido a la máquina de los deseos. Aunque el número se redujo drásticamente debido a la masacre anterior, y las personas sobrevivientes se fueron por caminos separados, también se reprodujeron. Sin problemas en ese momento, comenzamos a observar a las personas en el suelo, las personas que viven en la superficie están trabajando duro, e incluso nuestro pequeño deseo está fuera de su alcance, en ese momento es algo raro. Para que las personas coman lo suficiente. Ocasionalmente, mostrarán una sonrisa feliz cuando puedan comer una buena comida, y eso es algo que ya no tenemos, así que desarrollamos el juego de los sueños. Juego de sueños. Pero el juego de sueños ocultos que mencionaste, ¿no es entrar en el sueño de otra persona? Luye probablemente entendió lo que hizo la gente de Xenapsis después, pero estaba un poco desconcertado. ¿Estarían los Xenapsus dispuestos a sucumbir a los sueños humanos? El llamado sueño no es solo su significado original, Daedalus sonrió, parece que has viajado desde otros mundos paralelos, y para otras personas en la ciudad, también es como un sueño increíble, ¿verdad? El verdadero juego del sueño oculto es en realidad un enorme dispositivo hipnótico, dijo Daedalus, los Xenapsus supervivientes entraron colectivamente en este dispositivo. En el sueño, seremos reencarnados en la superficie, viviendo como un ser humano, todo Xenapsis cayó en un sueño profundo, dejando solo a Minos, el maestro del Xenapsis, custodiando el lugar solo. ¿Parece que todavía tiene una obsesión con la máquina de los deseos? No, tal vez, él solo protegía este lugar debido a la autoestima de Xenapse. Incluso si él cayera en un sueño profundo, entonces Xenapse sería una verdadera ciudad vacía, convirtiéndose en un ángel hecho por el hombre. No habrá ningún país donde los Xenapsus viven. Entonces, ¿qué hay de ti? Preguntó Luie, ¿por qué no caíste en un sueño profundo? ¿Hay alguna necesidad de preguntar esto? Daedalus giró la cabeza y la brisa agitó su largo cabello, revelando su sonrisa. Y esa cara, Luie la conocía. Ver a Chuyuan en la luna. Por supuesto que es por Xiaosi, de hecho, también entré en el dispositivo de hipnosis y reencarné como Tsukimi Chuyuan. En ese momento, conocí a Sakura y Tomoki y pasé una infancia feliz con él, fue un momento muy feliz para yo, no he sido tan feliz en mucho, mucho tiempo. Mirando hacia atrás en ese momento, la sonrisa en el rostro de Daedalus es como una flor brillante en primavera. Pero lo que sucedió a continuación no fue tan feliz. Es solo que mi reencarnación era débil y enferma, y desafortunadamente murió de una enfermedad cuando yo era joven. Xiaosi se deprimió mucho por mi muerte, solía ser el rey de los niños. Tan pronto como hizo un sonido, todos los niños cercanos, siempre estaré con él, como un rey, pero después de eso, él ya no pudo ser feliz. Yo tampoco estaba dispuesto, así que rápidamente terminé con mi vida humana en solo unos años, así que hice mi propio el clon, es decir, el actual Yuehian Chuyuan fue enviado de regreso a la superficie, y la memoria de Xiaosi sobre mi enfermedad y muerte fue borrada. Está bien, lo tengo, pero la máquina de los deseos no debería funcionar ahora, ¿verdad? Dijo Louie. Si la máquina de los deseos todavía estuviera en efecto, el oponente no habría hecho tanto esfuerzo para traer de vuelta a Jim Carlos. Bueno, sí, ya dejó de funcionar, pero no importa mucho, después de todo, casi todos los sinapsis ya están en el dispositivo hipnótico ahora, y nadie puede usarlo, ni siquiera Minos. Igual, tal vez él, como yo, me arrepiento de hacer este tipo de cosas. Bueno, si no hay otra información, tengo que prepararme, Louie movió sus articulaciones, tal vez mañana sea el día para traer de vuelta a Sakura y Satoki. ¿Has encontrado tu camino a Sinapsis? Bueno, hay un 100% de posibilidades de éxito. De verdad, genial, lo siento, no puedo ayudarte en este sentido, después de todo, el sistema de defensa de Sinapsis es demasiado alto. ¿Incluso Jim Carlos no puede acercarse? En ese momento, Louie recordó esta pregunta. Daedalus dijo que a Jim Carlos nunca se le debería permitir acercarse a Sinapsis. Es mejor decir que fue por culpa de Incarus que no pudo acercarse a Sinapus, dijo Daedalus. Después de la masacre en el cielo contra el suelo, hubo un episodio que casi causó que todo el Sinaiput fuera destruido. Fue entonces cuando Incarus falló en el camino de regreso y accidentalmente lo dejó en el suelo. Un adolescente que perdió a su familia en el caos la recogió. El chico vengativo ordenó a Incarus que atacara a Sinap. Dado que Incarus fue enviado al mundo inferior para llevar a cabo masacres en ese momento, el mecanismo emocional no se activó, lo que provocó que Sinaps tragara la fruta amarga, y casi todos los ángeles artificiales en todo Sinapsis en ese momento fueron enviados, por lo que para no destruir, Jim Carlos lo sometió y cortó a la fuerza la conexión con el niño. Después de que se resolvió el incidente, Jim Carlos fue programado para quemarse si se acercaba a Sinapsis sin permiso. Y luego archivado. Así que es así, hablando de eso, recientemente, algunos ángeles artificiales quieren atacar a Jim Carlos. ¿Por qué? Tengo miedo, por el futuro que vio Minos, dijo Dédalo, la razón por la que Jim Carlos no destruyó a Kinapsis cuando la atacó fue porque ella era uno de todos los ángeles artificiales. El que tiene el poder de lucha más fuerte entre todos. Ellos, su núcleo de ala variable está mucho más allá de la comparación con otros ángeles artificiales, e incluso ella misma no puede resistir todo el poder del núcleo. Minos probablemente quiere el núcleo de ala variable de Jim Carlos, para evitar escenas futuras. Ya veo, bueno, voy a volver. Bueno, pero antes de eso, ¿puedes escuchar una petición mía? Mientras pueda hacerlo y no viole mis principios personales. Por favor, cuida bien a los ángeles artificiales. No solo a Jim Carlos, sino también a Nymph, especialmente a esta última, esta vez definitivamente la hará Minos nuevamente, si es posible, por favor ayúdala, de hecho, son unos niños muy tiernos. Cuando dijo esto, los ojos de Dédalo eran amables y preocupados. Casi como una madre. Abre los ojos, las estrellas parpadean fuera de la ventana. Luía ajustó su postura en la cama. Originalmente quería cerrar los ojos y dormir, pero no podía dormir. En el último momento cuando abandonó la Tierra de los Sueños, la expresión del rostro de Dédalo lo hizo inolvidable. Era la mirada de una madre preocupada por su hijo. Dédalo. El nombre es muy familiar. En el mundo de la mazmorra, también apareció este nombre. No solo eso, Luía había oído hablar de este nombre incluso en el mundo principal. Una figura de la mitología griega, un gran artista, arquitecto y escultor, un hábil artesano, y al mismo tiempo, el padre de Incarus. Con razón te preocupas tanto por Jim Carlos y Nym, 33. Antes de la acción. Al día siguiente, después del desayuno, Violet recogió su mochila del estante de la entrada. Pero hoy, su tese es un poco antiestética y hay un poco de tristeza entre sus cejas. Como había estado estudiando cocina con Jim Carlos durante las últimas dos noches, no terminó su tarea anoche. No sé si me regañará el profesor. Si el profesor de inglés está bien, puede ser aterrador que los profesores de geografía y matemática se enfaden. Sin embargo, este asunto trivial por sí solo no fue suficiente para que Violet se viera triste. Se abrochó la corbata de lazo, alisó las arrugas de la falda, se sujetó los talones con los dedos y metió los pies cubiertos de medias negras hasta la rodilla en unos pequeños zapatos de cuero de punta redonda. Violet tomó la lonchera y el refresco de Sdet, los metió en su mochila y estaba a punto de salir. Cuando estaba en la puerta, se detuvo de repente. El sonido de pasos resonando en sus oídos la hizo sentir un poco vacía. Porque faltaban los pasos de tres personas. Uno es Nym, uno es Jim Carlos. Hay otro, es Louis. Al ver la mirada distraída de Violet, estés desde atrás palmeó suavemente la cabeza de la niña. No te preocupes, estará bien, tienes que confiar en él. Creo, pero, si no estoy cerca, siempre me siento un poco incómoda, Violet giró la cabeza y dijo. Bueno, de hecho, soy el mismo, estés suspiró levemente, aunque no estoy dispuesto, pero en el campo de batalla, cada soldado tiene que cumplir con sus deberes, y el portaestandarte debe asumir la responsabilidad del portaestandarte. Los soldados de asalto tienen que asumir las funciones de los soldados de asalto, y lo que podemos hacer ahora es ir a la escuela y pedirles permiso a los tres. Después de todo, la cantidad de personas que pueden ser teletransportadas es limitada. Pero todavía no puedo entenderlo, ¿por qué no traernos, incluso si la habilidad de Tegu se ve afectada, al menos traer a uno de nosotros, no sería más seguro? Lo sé, dijo estés, pero esta vez no es para luchar, sino para salvar a la gente, así que parece que hay mejores candidatos que nosotros. Sí, Violet abrió la puerta mientras hablaba. Los dos bajaron las escaleras del departamento, saludaron a la abuela abajo y abandonaron el patio. Los dos caminaban por un pequeño camino en el campo, y la brisa de la mañana era fresca. Hay algunas hierbas verdes que crecen alrededor de los postes de luz a ambos lados de la carretera, y los campos un poco más lejos están cultivando melones, frutas y verduras. Hermana, Ninj volverá también? Preguntó Violet de repente. Lo haré, después de todo, ella no parece poder llevarse bien allí, podría ser mucho más fácil entrar y salir de Sinaps de nuestro lado, dijo estés, pero realmente te gusta. Tanto. Ese ángel artificial. Realmente no puedo decir que me guste, simplemente me siento muy lamentable. Pobre. Estés no entendía los pensamientos de Violet, porque fue golpeada por otros ángeles artificiales. No, Violet negó con la cabeza, ya sea Jim Carlos o Nin, en realidad son niños muy solitarios, como cachorros no deseados, que no saben qué hacer. No sé a dónde ir. Y no sé qué hacer. No lo vi, dijo estés honestamente, y un ángel artificial como Jim Carlos, que puede atrapar un pez grande, que es comparable a una especie peligrosa del otro lado del planeta en unos minutos, no es para nada. Cachorro, pero un lobo solitario. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento. Pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, one one up punto org lo antes posible. Eso es porque no prestaste atención, hermana. Estés se encogió de hombros sin comprometerse. Después de todo, Violet tenía razón en este punto, no le prestaría mucha atención a las personas y cosas que no le interesaban, especialmente después de confirmar la seguridad de Jim Carlos. Pero Violet era diferente. Debido a su experiencia cuando llegó a Den, no habla mucho y, por lo general, pone más energía en observar a la otra parte. Observó cada movimiento de los dos ángeles, Jim Carlos y Nin, incluyendo los ocasionales ojos solitarios de Jim Carlos y la voluntad de Nin de ayudar a pesar de su reticencia. Incluso si ellos mismos no se dan cuenta, tal vez necesiten mucho un hogar. Espera, ¿qué dijiste? Estés sintió que no podía ignorar esta frase. No es que no tenga confianza en sí misma. Fue Violet quien no pareció darse cuenta del problema. Aunque no entendía por qué Estet quería hacer esto sola, Violet honestamente comenzó a repetir la última oración que dijo. Incarus y Nin podrían necesitar un... Detente. Coincidentemente, sobre esto, Violet, necesito tener una buena charla contigo. Antes de que se pronunciara la última palabra, Estés tapó la boca de Violet con la mano. Mirando los ojos sospechosos de Violet, Estés parecía serio. Ella estaba pensando en eso antes. Violet es amable e inteligente, no hay nada de malo en eso. Sin embargo, ella no ha sido una humana durante mucho tiempo y su corazón es muy simple. Con respecto a este punto, no es que Louis la protegiera demasiado, impidiéndole ver el llamado lado oscuro, sino que Violet no tenía la experiencia suficiente. La llamada experiencia moldeará a una persona. Sobre todo cuando uno es todavía joven. Adler dijo una vez. La gente afortunada se cura en la infancia toda su vida, y la gente desafortunada se cura en la infancia toda su vida. Aunque no se podía decir que fuera joven cuando conoció a Louis, la mente de Violet en ese momento estaba completamente en un estado caótico. Pero más tarde, Violet no fue atada en el cuartel como en el libro original, y mató a un número desconocido de personas en el transcurso de varios años. Después de conocer a Louis, quien viajó a una isla aislada, su trayectoria de crecimiento cambió por completo. Aunque para la Violeta actual, este tipo de crecimiento es benigno, todavía hay deficiencias. Hasta ahora, su mente aún no ha absorbido suficientes nutrientes. El problema que se manifiesta en la frase de hace un momento, es que no hay suficiente egoísmo. Estés aprendió sobre su pasado de Violet y Louis. Recordó que en cierto mundo paralelo, un niño llamado Kuro una vez pareció acercarse a Louis, pero Violet lo apartó a la fuerza. Eso es claramente una muestra de soberanía y posesividad. Si antes era posesiva con Louis en cierta etapa, Estés no podía verlo ahora. No era que el deseo de monopolizar a Louis desapareciera, sino que Violet no se dio cuenta en absoluto. Ahora Violet es más madura y sus ojos ya no se limitan a Louis. Ella ya quería ayudar a los demás, pero no se dio cuenta de cuáles serían las consecuencias de hacerlo a veces. Justo como ahora. Louis no es un pastel, quiere cortar algunos cuchillos, pero es suficiente para que lo compartan dos personas. Pero lo que hizo Violet fue equivalente a llevar a un lobo a la casa. Por supuesto, ella creía que Louis sería tan leal como ella y Violet. Después de todo, Louis ya lo había demostrado con sus acciones. En el dormitorio de Estés, murió heroicamente, ah no, preferiría morir antes que rendirse. Pero aún así, obligó a Louis a acostarse en la cama durante varias noches en la capital imperial, y casi le quita la primera sangre a Louis de, aunque estrictamente hablando, ella dio la primera sangre, pero no importa, lo importante la cosa es la palabra a la fuerza. Incluso ella es así, y mucho menos esos dos ángeles artificiales. Jean Carlos. Nymph. Hermoso, lindo y jugable. Frente a la enorme brecha de fuerza, Louis no pudo soportarlo en absoluto. Es más, una vez que se convierten en una familia, ¿qué pasa si se enamoran por mucho tiempo? ¿Quién puede decir cuándo se trata de sentimientos? Es como si se enamorara de Louis a primera vista. ¿Quién puede decir si los ángeles artificiales tienen tales necesidades? Después de todo, Jean Carlos dijo que ella es del tipo juguetón. Dado que es un tipo de recompensa, además de recompensa, también necesita la función de jugar, ¿verdad? Y lo más importante, Louis es un hombre. Después de todo, Este también es alguien que ha visto grandes escenas. Una vez dirigió al ejército al galope en el campo de batalla, y la bandera imperial manchada de sangre ondeaba en el campo. No solo eso, también ocupa un lugar en el alto nivel dentro de la capital imperial, aceptando muchas recompensas del pequeño emperador y el asombro y el miedo de los burócratas. Este se está acostumbrado a ver hombres, ya sean esos oficiales negros gordos como cerdos, o los soldados que nacen y mueren. Entonces, de alguna manera, entiende bien a los hombres. La tarea de procrear hijos y nietos está grabada en los genes, por lo que siempre es divertido para la mujer. Incluso después de la muerte, un macho tendrá el último Boki de su vida, que es la última terquedad que quiere transmitir a su descendencia. Hermana mayor. La voz de Violet la trajo de vuelta a sus pensamientos. Lo siento, estaba un poco distraído, dijo Estés. Por lo general, no piensa demasiado en una sola cosa. Hoy es una excepción. Después de enamorarse, incluso la capacidad del cerebro para funcionar ha disminuido. Entonces, ¿de qué quiere hablar mi hermana conmigo? Sobre esto, tienes que escuchar con atención. En cualquier caso, Luye solo puede pertenecer a él y a Violet. Nunca, y nunca será entregado a nadie más. Justo cuando Estés se preparaba para sermonear a Violet. Oye, ¿no son señor Estés y señor Violet? La voz de una chica vino desde atrás. Cuando los dos miraron hacia atrás, vieron una cara familiar. Ver a Chuyuan en la luna. Conoce a mi compañero de clase. Bueno, soy yo, qué casualidad, tú también vives cerca de aquí. Sí. Oye, entonces ¿por qué no suelo verte? Probablemente porque la hora de salir es diferente. Así es, por lo general es algo más temprano que esto. ¿Te ves muy feliz hoy? Preguntó Estés, ¿pasó algo bueno? Bueno, porque encontrarán Axiaos y pronto. Dijo Yuehian Chuyuan con una sonrisa en su rostro. El mayor Luye vino a mi casa esta mañana y me lo contó, diciendo que pronto podrá traer a Axiaosi. ¿Quién es atrás? Él te dijo. Los ojos de Violet se iluminaron. Bueno, vino con el mayor de guardia y me pidió que ordenara la habitación de Axiaosi, así que la limpie desde las seis hasta las siete y media. Sin embargo, ir al nuevo mundo parece ser algo muy peligroso. Esperemos que sea así. Va bien si todo va bien. Violet y Estés se miraron y luego sonrieron. Parece que esta acción es inevitable. Un santuario en las afueras de la ciudad de Congney. Debajo del enorme cerezo en flor, Jim Carlos estaba de pie junto al tronco del árbol, con los ojos fijos en una mariquita relativamente grande de siete puntos. Su dorso es redondo y liso, muy apreciado por Incarus. La prueba de ello son sus dedos inquietos hurgando, hurgando, hurgando en el lomo del bicho. No muy lejos, Lui estaba apoyada contra el cerezo, con los ojos cerrados. Por supuesto, no estaba dormido, pero estaba detectando la posición del punto de destino a través de Teigu, dimensional Squares Shangri-La. La altura actual del objetivo no es lo suficientemente alta y debemos esperar un poco más. Morigata y Deciro miró el cielo azul sin nubes. ¿Es necesario? ¿Qué? Lui abrió los ojos. ¿Por qué le dijiste a Tsukimi-san sobre esto? Eishiro Shougata estaba muy desconcertado, si falla, se sentirá muy decepcionada. Pero si no traigo de vuelta a Sakura y Satoki, ella estará aún más decepcionada. Además, ¿qué tipo de regalo es el amor de la infancia desaparecido? Realmente no es una sorpresa, dijo Lui. Cuando estaba en la secundaria escuela, había un estudiante en mi clase, un compañero con leucemia, sus condiciones familiares no son buenas, un par de jeans están blancos lavados, y el hilo está estirado y aún lo está usando, pero su rendimiento académico es muy bueno, y su autoestima también es fuerte. A diferencia de mí, otros me invitan a tomar una botella de la línea de nutrición express, puedo ayudarlo Lola a conseguir plata toda la noche, más tarde, ese compañero de clase tuvo que trasladarse debido a una enfermedad. Le gusta una película llamada Aidy y el abuelo mucho, y él anhela el campamento junto con todos en él, por lo que en ese momento, los estudiantes de la clase decidieron realizar un campamento. Sucedió que el primer lugar en la reunión deportiva escolar tenía un bono, y a la reunión deportiva asistió toda la clase. Con este dinero para acampar, el compañero de clase que quiera venir también lo aceptará. Nuestra clase trabajó muy duro y quedó en segundo lugar, pero la clase de al lado tampoco estuvo mal. La puntuación estaba unos puntos por delante de nosotros. Durante la última carrera de relevos, el estudiante de gimnasia de la clase se torció el cle. El director preguntó yo si pudiera hacer la carrera de relevos el último velocista, porque yo estaba practicando sprint en ese momento, se consideró un interés personal, así que estaba lleno de confianza y acepté, pero me equivoqué. Al final, debido al nerviosismo no pude sujetarlo con firmeza y se lo entregué a la parte de atrás, dejé caer el bastón directamente al suelo. Cuando lo recogí, las largas piernas del siguiente curso ya me habían arrancado a 4 o 5 metros de distancia. Es divertido decir que claramente prometí ganar el primer lugar, pero no sostuve el bastón de mando. Y después de eso, preguntó a Ishiro Murigata. Todos recaudaron dinero y se prepararon para acampar, pero al final ese compañero no vino. Aunque nadie me culpó, me dio mucha pena en ese momento, la escuela a la que asistía tenía exámenes mensuales, y los exámenes eran requeridos todos los días. Mes. Puedo elegir mi asiento por mí mismo después de terminar la clasificación. Aún recuerdo que él me ayudó a explicar las preguntas del examen mensual después de la escuela varias veces, porque el examen mensual es básicamente los puntos de conocimiento de los capítulos del examen, así que para un estudiante destacado, es fácil saber esas preguntas son fáciles de probar. Después de eso, ya no practiqué correr y me convertí en un capullo, por supuesto, no es tan grave, y sigo estudiando normalmente, pero hay menos actividades sociales y no hago mucho ejercicio. Y mis obvies suelen ser los juegos. Así que la razón por la que le dijiste a Tsukini-san, es esta. Así es, si lo dices muerto, tienes que trabajar más duro. Es como decir frente a tu tía que quieres ganar el ranking de los 50 primeros, esta es la llamada última posición. ¿Está seguro? Por supuesto, incluso descubrí dónde está Sakura y Tomoki, y luego solo tengo que esperar a que nuestro pajarito regrese a su nido. 34. Rómpelo. El sonido del viento está por todas partes, y el suelo se aleja cada vez más del campo de visión. La altura de Minfa aumentaba constantemente, y la cadena que se extendía desde el collar alrededor de su cuello también apuntaba en dirección a Sinaps. Era su maestro, Minos, quien la estaba llamando. Nymph se sintió un poco inquieto. Para ser honesto, gran parte de la razón por la cual la tarea no se completó esta vez se debió a ella. Ella no le dio camuflaje óptico a las hermanas Arpía después de que el equipo de protección fallara. Como ángeles artificiales de tipo emboscada, las hermanas Avie son muy buenas, peleando y atacando por la espalda. Durante ese tiempo, siempre tenían la oportunidad de atacar a Jim Carlos, y la tasa de éxito era bastante alta. Sin embargo, Nymph se negó. Para ser honesta, no sabía qué tipo de castigo enfrentaría cuando regresara esta vez. Pero Nymph podía imaginar lo furioso que estaba Minos. Deja escapar un suspiro de alivio. Nymph tomó la velocidad. Debido a la lesión, el regreso a Sinaps se ha retrasado una noche y no se puede retrasar más. Gradualmente, a medida que aumentaba la altitud, vio la tierra flotando en el cielo. Al entrar al templo, lo primero que llama la atención es el gran asiento sobre los escalones. Minos estaba sentado en él, todavía rodeado por un grupo de hermosos ángeles artificiales. Al pie de los escalones, las hermanas Arpías montaban guardia a ambos lados. Oye, ¿por qué volviste ahora? Lo siento mucho, maestro. Nymph se arrodilló en el suelo con respecto, debido a las heridas, así que no pude volar a un lugar muy alto anoche, lo siento. ¿En serio? Veo que las hermanas resultaron mucho más heridas que tú. Las dos fueron atacadas por la reina del cielo. Yo, mi función no es adecuada para pelear. Oh, se burló Minos, realmente es un desperdicio, ni siquiera usas tu cerebro para discutir, ¿quién crees que es la razón por la que la hermana Api está herida? Sí lo siento. Es una lástima. Pensé que esta basura tuya podría ser de alguna utilidad de todos modos, pero ahora ni siquiera tienes ese uso. Solo tíralo. Espere, maestro, esto no está permitido, por favor, seré obediente. No lo creo, ¿acaso la reina del cielo no lastimó a las hermanas Arpía que corrieron por tu culpa anoche? Minos recogió la decoración marchita junto al asiento, como si golpeara a Nymphu en la cabeza. Deja de fingir aquí, olvídalo si no puedes ayudar, e incluso lastimar a tu compañero, no hay nada que decir, deberías ser descartado como un desperdicio. Maestro, la próxima vez, definitivamente lo haré, Nin rogó amargamente. ¿La próxima vez? ¿Qué próxima vez? Ya has despertado a la reina del cielo, e incluso la hermana Arpía fue derrotada fácilmente por ella, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te atreves a hablar descaradamente? Mira, es necesario darte un castigo. Diciendo eso, una sustancia gelatinosa negra surgió del suelo en el cuerpo de Nymphu, trepando hacia arriba. ¿Qué es esto? Nin gritó de pánico, y con su sistema informático, ni siquiera pudo analizar qué era. Ella solo sintió un dolor punzante en su cuerpo, como si una llama estuviera ardiendo, por lo que tuvo que volar en el aire para aliviar la sensación de ardor batiendo sus alas. Sin embargo, en el segundo siguiente, estas sustancias negras brotaron de su corazón. Estas sustancias se convirtieron en tinta negra y se dispararon directamente al cielo. Y Nymphu estaba tan adolorida que ni siquiera podía emitir un sonido y cayó pesadamente al suelo. Jeje. Jejejeje. Al ver esta escena, Minos y los ángeles artificiales que lo rodeaban se rieron. Maestro, de todos modos, ese gusano ha sido aprisionado por nosotros. Incluso si pasan cientos de años, esos gusanos en el suelo no podrán encontrar sinapses. No hay necesidad de una guerra electrónica, ¿verdad? Dijo Minos a su lado. Ángel hecho por el hombre dijo halagadoramente. Minos estuvo muy de acuerdo con estas palabras, así que chasqueó los dedos y, al segundo siguiente, el collar de Nymphu se iluminó. Al mismo tiempo, varios ángeles artificiales al lado de Minos también se pusieron de pie en silencio. Espere, maestro por favor no me abandone. Lo que pasó ayer fue que el camuflaje óptico no estaba preparado con anticipación, así que no pude usarlo. Nymph trató de sostener su rostro con fuerza, su rostro estaba lleno de lágrimas, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Por favor, Nymph puede hacer cualquier cosa, no me abandones, no quiero que me abandonen. Todavía tengo amigos, si me abandonan, lo hará. Cuídate. Al ver que Nymph estaba tan triste y con una expresión de anhelo, Minos tenía una imperceptible sonrisa en la comisura de su boca. Para ser honesto, aunque es un poco molesto que la Reina del Cielo no haya regresado esta vez. Pero también es divertido divertirse con él. Pero no suficiente. Está bien, Min, te daré una última oportunidad, dijo Minos en voz baja, estamos aburridos y aburridos, no podemos soportarlo más, ven y compláceme. Si puedes, si puedes logres complacerme, no te abandonaré y no volveré a mencionar este asunto en el futuro. Una aplicación novedosa que se ha estado ejecutando de manera estable durante muchos años, comparable a la versión anterior del Artefacto de Persecución de Libros, la aplicación de cambio de fuente utilizada por los antiguos ratones de biblioteca, OneOneUp.org. ¿De verdad? Claro, pero tienes algo que ofrecer. Preguntó Minos, cantar y bailar, etcétera, no eres tan bueno como otros ángeles artificiales para el entretenimiento, al menos, tienes que sacar qué tal algo que yo no has visto. Nunca visto. El festival en el pequeño pueblo anoche apareció inmediatamente en la mente de Nin. Todo tipo de comida, ropa, ocio. El dueño de las cosas en el suelo nunca debería haberlo visto. Sin embargo, no traje estas cosas en absoluto, ¿qué debo hacer? Por cierto, escuché que tienes un pájaro, ¿verdad? Quiero verlo, dijo Minos con una sonrisa. Sí, sí, lo traeré ahora mismo. Ninf levantó la cabeza, pensando que tenía razón, ¿cómo podría olvidar esto? Parece que en el momento crítico, este amigo mío es confiable. Ninf se llevó los dedos a la boca y silbó una vez. No mucho después, un pajarito vatió sus alas y voló hacia el templo, y se posó en la palma de la mano de Nin, cantando. ¿Tú, qué crees, maestro? Esta es una especie muy rara en sinapsis. Originalmente, debería ser un pájaro que solo puede volar en áreas de menor altitud, dijo Ninf alegremente introduciendo al pajarito en su mano a Minos, usando alas tan pequeñas, para volar al cielo de Quina Pes, por lo que parece que no hay forma de volver atrás. Romperla. ¿Eh? Antes de que Ninf terminara su presentación, Minos dio la orden. Ninf sintió que había oído mal. Así es, debe ser porque estaba demasiado preocupado por tener alucinaciones auditivas. 35. Decisión. Haz pedazos a ese pajarito ahora mismo, quiero ver esto, dijo Minos con una sonrisa. Las palabras con una sonrisa llegaron a sus oídos y se volvieron muy frías. Ninf miró fijamente a Minos, el pájaro en su mano seguía cantando. Esto, esto, es obviamente lo que quiere ver, maestro, así que yo. Pero no dije que puede entrar en este noble templo, ¿verdad? Minos sacudió su dedo y dice, este noble templo no es un lugar donde criaturas tan humildes puedan poner un pie, es tu culpa, Ninf. ¿Qué pasa? ¿Estás tratando de decir que no estás dispuesto a obedecer las órdenes dadas por el maestro? Minos sonrió, te estoy dando la oportunidad de demostrar que no eres como las hermanas arpías. Como dijiste, violaste mi orden, pero de hecho fue debido a otros factores que no pudiste traer a la reina del cielo anoche, esto es por tu propio bien. Después de todo, Ninfu, eres bastante lindo, en realidad soy un un poco reacio a abandonarte en mi corazón, o, en comparación con el maestro, ¿quieres elegir a ese pajarito? De esta manera, puedo pensar que lo que pasó anoche también fue intencional de tu parte. ¿Hacer? ¿Qué? Oye, oye. La risa de los ángeles artificiales sonaba baja. Nim volvió la mirada hacia atrás, mirando fijamente al pájaro en su mano. ¿Rásgalo? Aunque solo un pájaro, ha estado conmigo durante mucho tiempo. Bien educado y considerado, cada vez que regresaba, o se sentaba solo en el borde de la isla en el cielo, tomaba algunas vallas pequeñas que crecían en Kinapu si las traía, incluso ahora, agitó sus albánicos la apariencia de las alas, también se pregunta si tiene hambre y si quiere comer fruta. Esta era ella, por así decirlo, la única, amiga en sinaps. Pero, si no haces esto, serás abandonado. Roto de varias maneras, arrojado a un rincón desocupado, convertido en un montón de cobre hierro rotos, convertido silenciosamente en cenizas. No tiene sentido vivir, e incluso la muerte no vale nada. Rómpelo, Nymph, es por tu propio bien, ¿de acuerdo? Así es, es solo para demostrar tu lealtad a los horminos, es solo un pajarito, hay tantos como quieras en la baja altitud. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento. Pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, one one up punto org lo antes posible. ¿De qué estás dudando? Esta es una rara oportunidad, solo necesitas pellizcar a un pájaro hasta matarlo para evitar que te descarten. Esta es la compasión de los horminos. Deberías agradecer al maestro Minos por ser. Así es, sin el maestro Minos, sería imposible que aparecieran nuestros ángeles artificiales, entonces, ¿por qué rendirse? Gracias Minosama. Rara oportunidad. Deberías saber cómo ser agradecido. Di gracias. Las voces de esos ángeles artificiales también resonaron, demorándose en los oídos de Nim, como serpientes venenosas que arrojan mensajes. Nim dirigió su mirada al rostro de Minos y vio la sonrisa distorsionada e intensificada en la comisura de su boca. Ah. Recordé. En aquel entonces, cuando vi a este hombre por primera vez. La misma sonrisa, como mirar un juguete sin valor. Sin embargo, porque en ese momento, frente a este rostro repugnantemente distorsionado, mostró una sonrisa halagadora. Gracias maestro. Mientras decía esta frase, Nim Fu también la recordó. Esto es lo que dije cuando vi a este hombre por primera vez. Los dedos se doblaron gradualmente hacia la palma de la mano, y el pájaro miró a Nim Fu con ojos dudosos. A esto, ella solo mostró una sonrisa miserable. Minos vio esta escena, las comisuras de su boca estaban completamente abiertas. ¿De verdad fuiste a pellizcar a ese pájaro hasta matarlo? El corazón de Minos latía salvajemente, un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. Sabía desde el principio que Nim Fu tenía algo sobre el pajarito. Aunque es el señor de la sinapsis, no se queda todo el día en el templo y en la sala. En las noches anteriores, había visto a Nymph en intimidad con el pájaro, Nymph estaba sentado en el borde de la isla, comiendo vallas que consiguió de la nada, sonriendo era felicidad. Ese tipo de sonrisa hacía insoportable a Minos, y él quería patear a Nymph desde el borde del acantilado varias veces. Esa sonrisa, pensó Minos, era repugnante. Es como las sonrisas de los bichos, humanos, en el suelo vistos por mi gente cobarde. Es precisamente por eso que los miembros del clan ingresaron a ese dispositivo de hipnosis para escapar de la realidad. ¿Y ahora un ángel artificial tiene esa sonrisa? Obviamente es solo un ángel artificial, es solo arrogante. Por lo tanto, Nymph no sabría que su decisión de abandonarla ya se había decidido antes de la tarea de traer a la reina del cielo de vuelta sin apes. Da esperanza a las personas en situaciones desesperadas antes de empujarlas a la desesperación. No sé si Nymphu puede volver a reírse. ¿Qué tipo de expresión mostrará? Como si hubiera aniquilado a un enemigo infeliz, Minos se sintió renovado y lo esperaba con ansias. Todo lo que tenía que hacer era esperar el sonido del pájaro rompiéndose y esperar hasta que Nymphu lo mirara expectante, antes de anunciar su decisión de ser abandonada. Se acabó, mi corazón está acelerado, no puedo parar en absoluto. Los dedos de Nymphu se doblan gradualmente, se doblan, se doblan de nuevo. Más rápido, más rápido, más rápido. Al igual que cuando se apresura a reencarnarse, Minos no puede esperar para anunciar esta gran noticia. La expresión de Nymphu era tan solitaria como una hoja marchita que se rompería al tocarla. Por alguna razón, me vinieron a la mente algunos días de vivir con Luya y otros. Ella entendió una cosa. Las palabras gracias. Tal vez no es algo que se me pueda decir. Estas dos palabras. No debería ser yo quien, debería decirlo. Gracias. El pajarito estaba sostenido en la palma de su mano. Entonces, con un pequeño esfuerzo, esta vida se perderá para siempre. Y también evitaré el final de ser abandonado. ¿Es realmente? ¿De verdad, puedes seguir viviendo? Las palabras de las hermanas felices, las palabras de Minos, son como cuchillos cortantes. Debería haberlo sabido, de hecho ya lo sabía. Todos son mentiras. Pero, si no haces esto, ¿qué puedes hacer? ¿Quién se hace a sí mismo un ángel artificial? ¿Quién pone collares y cadenas alrededor de su cuello? No hay forma. Este es un ángel hecho por el hombre, que solo puede obedecer a su amo, encarcelado en una jaula, un pájaro. Pero, al menos al final, quiero volar tanto como quiera. Nim cerró los ojos suavemente y luego tomó una decisión. 36. Primera llegada a Synapse. Nim abrió suavemente su mano y el pájaro se alejó volando de su mano. Si va a ser descartado de todos modos. Al menos, mantén vivo a este pajarito. En sí es un ángel artificial, pero no es más que un pájaro que no ha hecho nada malo. ¿Qué? Esta escena hizo que los ojos de Minos se abrieran con incredulidad. Incluso los ángeles artificiales y las hermanas Arpi quedaron atónitos. Ella en realidad desobedeció la orden del maestro. Sister Sapi sintió que este tipo de cosas simplemente no eran razonables. Ella realmente, no quiere morir. Debes saber que cada ángel artificial tiene un collar llamado sistema de conexión en su cuello, el cual está conectado al maestro a través de una cadena. Con él, se puede ordenar a los ángeles artificiales que hagan cualquier cosa, incluso que se autodestruyan, si están equipados con este dispositivo. Aunque la orden de Minos en este momento no era el tipo de orden forzada emitida a través de cadenas y collares, no significaba que no tuviera el poder de controlar a Nymph. ¿Qué estás haciendo? La voz y la expresión de Minos se volvieron frías. No es nada, solo haz lo que quieras, Nymph dijo. Lo siento, maestro. Bastardo, ¿quieres que te abandonen? No quiero, pero, planeaste hacerme esto, ¿verdad? Nymph sonrió con autodesprecio. Es una mentira decir que te sientes solo y que me quieres de vuelta, obviamente, no lo hago. No me necesitas para nada, no tengo una buena figura como esos ángeles artificiales que te rodean, y no sé hacer entretenimiento, solo soy un ángel artificial para la guerra electrónica, es un desperdicio inútil. Pú, ¿te atreves a desafiarme? Minos estaba furioso. No es la primera vez, en este punto, Nymph planea romper la lata, ayer no activé el camuflaje óptico para las hermanas Arpía. No es porque no quiera, sino porque no no quiero. ¿Por qué? La hermana Abby estaba muy desconcertada, podría ser que realmente te preocupas por esos bichos en el suelo. No son bichos, son un grupo de personas que me darán las gracias cuando los ayude, incluso en algunas cosas triviales, dijo Nymphu. No entendí por qué Jim Carlos se va a quedar allí. Ahora entiendo que es solo por unos días, pero el suelo se parece más al cielo que aquí, no. ¿Cómo te atreves a blasfemar a Synapse de esa manera? Extendió las seis enormes alas en su espalda, y la sustancia negra similar a un gel apareció nuevamente. Envolvió todo el cuerpo de Nymph, y el dolor hizo que Nymph derramara lágrimas. Nymph realmente no esperaba que hicieras tal cosa. Este es el primer caso en Synapse, ¿verdad? Pero no te preocupes, no te abandonaré por el momento feliz. Sí señor. Ve y atrapa a ese pájaro, yo mismo lo pisotearé en pedazos frente a Nymph. Sí señor. Las hermanas Api extendieron sus alas y volaron en un instante. Había una mirada de miedo en el rostro de Nymph. Así es, así es, esa es la expresión, ¿qué tal? Al menos al final, tendrás a tu amado pajarito para acompañarte en el camino. Usada actualmente, la aplicación con los mejores y más completos sonidos auditivos, integrada con cuatro motores de síntesis de voz, más de cien tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, one one up punto org sur sap. Maestro, usted. Ese es el castigo para un pájaro malo, dijo Minos. Ese pájaro no puede regresar, por lo que la hermana Arpía puede encontrarlo en poco tiempo, adivina qué, toma un minuto o tres minutos. ¿Qué? Pero antes de eso, déjame hacerte una pregunta, aunque me sorprende que no hayas obedecido mi orden, pero, ¿por qué ayudas a esos bichos para evitar que traiga de vuelta a la reina del cielo? Maestro, las personas en el suelo son realmente extrañas, dijo Nymph en voz baja. ¿Qué? Obviamente, el tiempo de vida es muy corto, pero tienes que trabajar duro para hacer cosas que no quieres hacer, tienes que pasar un tercio del día durmiendo, y cuando regresas por la noche, saltas a la olla. Ser hervido por ti mismo, y, gracias de vez en cuando, obviamente solo una pequeña cosa, no estoy ayudando a esas personas, solo estoy, ayudando a Alpa porque ella realmente ama el lugar. Y la gente. Entonces, todos ustedes son productos defectuosos. Los productos defectuosos fabricados por The Dalus obviamente están hechos para servirnos, pero tienen que estar dotados de algunas emociones, y aún son emociones de bajo nivel. La empatía, en mi opinión, puede ni siquiera se puede llamar emoción. En ese momento, la hermana Api regresó. En la mano de la hermana menor, hay un pájaro que lucha. Ah. Al ver el dolor del pájaro, Nymph no pudo evitar hacer un sonido. Y Minos pisó la cabeza de Nymph. Es gracioso, Nymph, sabes, no eres completamente inútil, al menos me diste un poco de diversión, así que puedo darte otra oportunidad. Matas a este pájaro y te dejaré ir, y nunca más podré volver. Aquí Nacles. ¿Qué tal si quieres jugar? Minos extendió su mano, esperando que la hermana Api al entregar el pájaro en sus manos. ¿El pájaro que mencionaste, es este el pájaro? De repente, sonó una extraña voz masculina. Minos se congeló por un momento, luego volvió la cabeza. La hermana Api se arrodilló en el suelo, agarrándose la muñeca rota. Y junto a ella, hay dos humanos. Lui-Eye y Ciro Murigata. Nymph miró con los ojos muy abiertos, sintiéndose increíble. Insectos en el suelo. ¿Qué pasó? ¿Cómo aparecieron de repente aquí? ¿Cómo sortearon las defensas de Synapse? Por primera vez, el templo en el cielo dejó una huella humana. Antes de que Minos pudiera darse cuenta de la situación, vio un puño que se acercaba rápidamente en el campo de visión, y luego lo golpeó con fuerza en la cara. Técnica del puño del templo de Xi'anfen. Romper el demonio. Minos fue lanzado al menos a tres metros de distancia por este golpe. Sin embargo, tal vez debido al poderoso sistema de Synaptus, su rostro no se hundió, solo sangró por la nariz. Maestro. La hermana Abby se apresuró al lado de Minos, ¿estás bien? Maldita sea, mata al intruso, mata al insecto. ¿Sí? Al ver que Minos estaba bien, la hermana Abby inmediatamente se sintió aliviada. Aunque a la hermana Abby le cortaron un brazo los muertos vivientes, después de todo, ella es un ángel artificial, no un cuerpo de carne y hueso. Esta lesión no es nada para ella, y el brazo restante aún estaba golpeado. Los dos inmediatamente sitiaron a Luye de izquierda a derecha. Luye tampoco tenía a Anu, así que simplemente levantó el cuchillo y subió. El Baming Cross Slash fue usado magníficamente por él, y desvió los ataques de las dos hermanas respectivamente. Al mismo tiempo, Luye estaba muy sorprendida. La fuerza de estos dos ángeles artificiales es demasiado fuerte. Con la ayuda de la inercia en este momento, la mayor parte de su fuerza fue eliminada. Si rebotaron directamente, me temo que jeje en el acto. Pero aún así, el brazo de Luye todavía estaba severamente sacudido. ¿Es realmente correcto el nivel de peligro de este mundo? Pero no hubo tiempo para que Luye se quejara, y las hermanas Avia atacaron nuevamente. 37. Contra las hermanas Arpías. La voz del profesor de matemáticas está somnolienta. Si hubiera sido hace dos días, Sdead estaría sobre la mesa. Pero hoy no lo hizo, y sus ojos vagaron distraídamente sobre el cielo azul fuera de la ventana, y las pocas mesas vacías detrás. Lo mismo ocurre con Violeta. Y Mikako notó esto. Receso. Mikako los llevó a los dos a la sala del consejo estudiantil. Tan pronto como entraron, Stess y Violet se sorprendieron un poco por la vista frente a ellos. Vi una mesa larga clásica de estilo europeo en la sala de unión de estudiantes, sobre la cual había una exquisita cortina roja con borde dorado. No solo eso, lámparas de cristal de gran altura, exquisita porcelana antigua, caballetes de sándalo. Es como el hogar de una joven noble. Pero lo más llamativo es lo contrario de la entrada, que también está detrás del asiento principal de la mesa larga. Debajo de la gran y famosa pintura llamada Genesis había un estante con armas. Tiene espadas Samurai y costillas colocadas sobre él, y una pistola Glock 19 está conducida de extremo a extremo en la cadena inferior. En resumen, es completamente diferente a un salón de clases lleno de conocimiento. Stess también estaba un poco sorprendido por esto, no por la decoración de la habitación en sí. Según el sentido común, la escuela definitivamente no permitiría que un estudiante lo arreglara así. El cargo de presidente del consejo estudiantil, tiene tanto poder. Uh, hay algo que nos llamó aquí. Preguntó Violet. Oh, acabo de ver que está tan distraído en clase, presidente, estoy muy preocupado por usted, está preocupado por Jing Jun y los demás. Así es, Violet no lo ocultó. La forma de ir a Synapse es usar un dispositivo similar a la teletransportación, pero solo puede ser teletransportado a una ubicación fija, si dos personas están juntas, las posibilidades de ser descubiertos será muy grande, ¿cómo podemos salvar a las personas en este caso? Que, entonces estaba preocupado por esto, Mikako sonrió levemente, Presidente, ya me he preparado. ¿Cuál es el significado? El señor Jing vino a verme esta mañana, así que les di algunos juguetes pequeños, dijo Mikako. Es algo bueno que puede salvar a la gente. Pequeño juguete. En realidad es este. Diciendo eso, Mikako sacó algo que parecía una lata de debajo de la mesa, bomba de humo. Al decir esto, se rió como un demonio, como un traficante de armas a ultranza. Enfrentando el ataque de pinza de los dos ángeles artificiales, Luye retrocedió unos pasos usando la técnica de paso. Aunque el templo era espacioso, todavía no se atrevían a usar toda la velocidad, de lo contrario dañarían el lugar. Si un pilar tan magnífico cayera, incluso los ángeles artificiales no podrían comerlo y caminar. Atrás. Luye arrojó el pájaro en dirección a Ninfu y luego ajustó su figura. Con su visión dinámica extremadamente fuerte, pudo ver claramente las huellas de las hermanas arpías agitando sus afiladas garras, y aprovechó la oportunidad para cortar el cuchillo como si fuera agua, golpeando los ataques de las dos al mismo tiempo. Como resultado, Luye voló muy lejos. La fuerza y el poder de los ángeles artificiales simplemente no son lo que él puede igualar ahora. Si el inmortal Slash en su mano no fuera lo suficientemente fuerte, podría haberse partido por la mitad. Pero no había tiempo para respirar. Después de que Luye aterrizó, su cuerpo todavía se deslizaba, por lo que usó inmortal Slash para apuñalar oblicuamente el suelo junto a él, y al mismo tiempo rodó hacia un lado. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento. Pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, one one up.org lo antes posible. En el siguiente segundo, las afiladas garras de la hermana Abby se hundieron profundamente en el suelo donde antes estaba Luye. Modelo. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Desháganse de ese bicho por mí. Mino se sorprendió. ¿Cómo puede ser esto? La actuación de Luye estaba más allá de su sentido común. ¿Cómo podría alguien ser capaz de tratar con ángeles artificiales? Aunque en sentido estricto no se consideró una contramedida, era la primera vez que un ser humano podía resistir el ataque de un ángel artificial. Esto solo fue suficiente para sorprender a Minos. Es como cuando escuchas que una hormiga ha atrapado el puño de un humano, te sentirás imposible. Luye también se sintió indignado. Las hermanas Arby y las demás son demasiado rápidas, y esto todavía está bajo la condición de que no estén usando toda la velocidad porque están cuidando el templo. Pero la fuerza es diferente, cada trazo está lleno de fuerza. El poder de los humanos no puede competir con los ángeles en absoluto. Sin embargo, aunque es problemático tratar con dos ángeles artificiales al mismo tiempo, se ha calculado. Si otros chicos también se involucran, no tengo más remedio que huir. Pensando en esto, Luye miró a los ángeles artificiales sobre los escalones. La inteligencia de Deda lo tenía razón. Los ángeles artificiales utilizados para el entretenimiento no tienen la capacidad de atacar y luchar. Y el principal poder de combate de Synapse casi fue destruido por Jim Carlos hace mucho tiempo. De lo contrario, no sería Isir Oshou Gata quien apareció aquí, sino Violeto Estés. Maldita sea, ¿qué está pasando con este tipo? El cuchillo en su mano es como agua corriente, y ni siquiera se siente fuerte cuando lo golpea. Hermana, iré tras el otro primero. En ese momento, la hermana Api notó algo extraño. Y Isir Oshou Gata se retiró silenciosamente al borde del templo sin saber cuándo. Los humanos no tienen alas en la espalda. ¿Qué quiere hacer él? Pero ya era demasiado tarde, Luye ya había atraído suficiente atención y Isir Oshou Gata llegó al borde del templo. La hermana Api batió sus alas y voló en su dirección. Pero Isir Oshou Gata tiró del anillo de la granada de humo en su mano. Entonces, con una explosión, el humo gris llenó el aire. La hermana Api se precipitó hacia la densa niebla, pero Isir Oshou Gata había desaparecido hacía mucho tiempo. Al mismo tiempo, Minfu y Luye también desaparecieron. Se fue. Maldita sea, Beta debe haber usado camuflaje óptico. Maldita sea. Realmente rescataste a Ninf. Maestro, no se preocupe, iremos tras él de inmediato. Pero en ese momento Minos los detuvo. No, espera un minuto, es su deseo bajar ahora. Minos miró con severidad. Su objetivo no es un ángel inútil. Creo que probablemente sea para el que se llama Sakura. Los gusanos de Hinsisu llegaron, e inmediatamente vas a la isla donde fue encarcelado, donde no tienes que preocuparte por eso, solo usa toda tu fuerza para romper esos gusanos en pedazos. ¿Sí? Las hermanas Api extienden sus alas y despegan. Sin embargo, en este momento, los dos sintieron una fuerza de tracción en sus pies al mismo tiempo. Antes de que las hermanas Apias pudieran reaccionar, la fuerza aumentó rápidamente, arrastrándolas a las dos al suelo. Una sangre negra y roja brilló a través del cuchillo, y una larga herida se abrió en los riñones de la hermana Apia. En el aire transparente frente a él, el cuerpo de Louie apareció gradualmente. Camuflaje óptico. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de las felices hermanas, pero solo por un momento. Al momento siguiente, las dos hermanas patearon al unísono. Aunque Louie ya estaba esquivando, el hueso de la muñeca de su mano izquierda todavía estaba raspado. El dolor intenso se extendió inmediatamente desde el brazo hasta el cerebro. Podría ser que el hueso de la muñeca esté roto o destrozado. 38. Mi padre nunca me golpeó pero no importa, después de una dosis de medicina, la lesión sanará pronto. La clave está en las hermanas Api. En ese momento, Louie activó la detección de debilidad, pero no encontró la debilidad de las hermanas Api en absoluto. Su única debilidad es que su durabilidad no es muy buena, debido a que son de tipo emboscada, por lo que su función es más hacia el estado explosivo. En conclusión, dos noticias ahora. La buena noticia es que, después de todo, los ángeles artificiales tienen cuerpos humanos, por lo que el riñón crítico funcionó. La mala noticia es que el ataque no parece haber tenido mucho efecto, y las hermanas Api siguen siendo fuertes. Solo siendo arañado por ese pie en este momento, la muñeca se rompió directamente. Es incluso mejor que Taisen, y pertenece. A pesar de romperse una muñeca, Louie no planeaba retirarse todavía. Después de todo, la otra parte ya ha visto el propósito de este viaje, al menos para darle tiempo a Isiroshogata. Nymph, ¿sabes lo que estás haciendo? Minos temblaba de ira. En ese momento, el cuerpo de Nymph también apareció detrás. Justo ahora, usó camuflaje óptico en Louie y Shogata y Desiro, lo que permitió que este último escapara sin problemas, mientras que el primero hizo sufrir a las hermanas Api. Aunque el daño causado por ese golpe no fue muy grande, los ángeles artificiales aún tienen vida después de todo, por lo que el corte de los muertos vivientes reducirá gradualmente su vitalidad. Bastardo, feliz, follame, rompe este bicho. Minos estaba furioso. Sí señor. Las hermanas Api atacan de nuevo. Minos tampoco estaba ocioso, invocó la sustancia gelatinosa negra que había castigado antes a Nymph, y corrió hacia Louie como un pulpo retorcido. Louie lanzó una bomba de humo. Cuando el humo gris llenó el aire, las felices hermanas estaban alerta. En los pocos ataques de ahora, habían descubierto la ruta de Louie. Cada vez que se resistía al pasado, usaba alguna técnica ingeniosa, en otras palabras, era absolutamente imposible que su débil cuerpo humano resistiera. Entonces, si la lucha continúa, definitivamente ganarán. Pero no se puede retrasar demasiado. Sister Api notó que la herida en el abdomen causada por un D.A. de Slash lentamente drenaría algo del cuerpo. TCH, es realmente problemático no estar equipado con un dispositivo transparente en un momento como este. Deja de quejarte, hermanita, anda detrás del humo, sella la posición del insecto y controla Nymph. Por cierto, ese tipo ya traicionó, no dejes que tenga la oportunidad de hacer un movimiento. No hay problema, déjamelo a mí. Ese tipo quiere atacarnos furtivamente escondiéndose en el humo. Es realmente estúpido. Es tan estúpido como chocar contra un cerdo en un matadero. Gritó la hermana Api, hermana, solo usa esos afilados. Alas para barrer, y luego usa el cañón de compresión de gas de ultra alta temperatura Prometheus para volar ese insecto. Aceptar. Las dos hermanas unen fuerzas. Al mismo tiempo, la sustancia gelatinosa negra de Minos también rodeó la ubicación del humo. Luye estaba rodeada en todas las direcciones. Excepto, directamente enfrente. En el momento en que la hermana de Api barrió el humo con sus alas cortantes de metal, una figura salió de entre la niebla. Ese es Luye. No se retiró, ni se escondió en el humo y esperó una oportunidad, sino que salió corriendo directamente. Ante los ojos aterrorizados de todos, la fuerza de los pies de Xianfen estalló por completo. Cargó hacia adelante, y el objetivo de la carga no era otro que Minos, el maestro de Kinatus. Como dice el dicho, captura primero al ladrón y primero al rey. Dueño. Las hermanas felices se dieron la vuelta horrorizadas para correr en esa dirección. Pero en este momento, Nymph detrás de ella respiró hondo. Entonces, una poderosa onda ultrasonica salió de su boca. Partículas de vibración ultrasonica. Nymph es el único método efectivo de ataque directo cuando se trata de otros ángeles artificiales. Maldita sea. La hermana Api reaccionó rápidamente y directamente cambió de dirección y se apresuró a salvar a su hermana. Sin embargo, este comportamiento también retrasó la mejor oportunidad para obstaculizar a Luie. Luie subió corriendo los escalones. Antes de que el gel negro pudiera recuperarse a tiempo, Minos sacó enojado el arma del trono y atacó a Luie. Aunque los músculos de su cuerpo están bien definidos y el arma afilada en su mano parece extremadamente poderosa, Minos obviamente no ha experimentado mucha experiencia en batalla. Parece que Deda lo tenía razón. Si los propios Sinapus fueran tan poderosos, no habría necesidad de hacer ángeles artificiales. Luie apartó fácilmente su arma, caminó detrás de él y puso a Immortal San en el cuello de Minos. La situación se revirtió instantáneamente. Toma tus manos sucias. Hubo un crujido, ese era el sonido de Luie golpeando la cara de Minos con el mango del cuchillo. Porque la muñeca izquierda está rota, así que solo puedo hacer esto. Mi papá nunca me pegó. Minos tenía una expresión increíble en su rostro. Entonces supongo que papá no te enseñó a mantener la boca limpia, la mano de Luie dejó a Minos, pero el cuchillo seguía allí. Ten cuidado, no hagas grandes movimientos o te lastimarás la garganta. Cortar. Usada actualmente, la aplicación con los mejores y más completos sonidos auditivos, integrada con cuatro motores de síntesis de voz, más de 100 tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, OneOneUp.org.sursap. Después de terminar de hablar, Luie se dio la vuelta y sonrió a los ángeles artificiales para entretenerse. Todos ustedes caen también, si hacen pequeños movimientos, su maestro se irá, ¿de acuerdo? Aunque es un ángel artificial, gratificante, no debe tomarse a la ligera. El grupo de ángeles artificiales que rodeaban a Minos se retiró obedientemente, dejando solo a Luie y Minos en el trono. ¿Qué quieres hacerle a la maestra? Las hermanas Abby tomaron a Nymphu como rehén sin dudarlo mientras hablaban. No es nada, mientras él sea obediente, el cuchillo en mi mano será estable. Tú, traidor, Nymph, en realidad estás tentado por los bichos en el suelo. Minos miró fijamente a Nymphu. Ah, parece que crearte fue realmente una elección equivocada. Los ángeles artificiales también susurraban. Realmente es inútil. ¿Cómo te atreves a traicionar a Sinapse, y dejar que tu maestro caiga en esa situación? Nymph abrió la boca, pero después de todo no habló y bajó la cabeza en silencio. ¿Tentación? Al escuchar esto, Luie no pudo evitar corregir. No, no la sedujimos, y nunca le inculcamos nada, solo la traté normalmente, como una amiga. Eso es todo, ustedes son los que tienen el problema, ¿verdad? Nosotros. Un insecto, ¿qué sabes? Dijo Minos. Por supuesto que tengo derecho a deshacerme de mis juguetes, ¿qué quieres hacer? En este momento, hubo una ligera vibración en el bolsillo. Luie sabía que Idesiro Murigata había resuelto el asunto. Siendo ese el caso, no hay necesidad de que él se quede aquí. Para ser honesto, no quiero quedarme ni un segundo más. Deja que Nymphu y yo nos vayamos. Al escuchar esta oración, la ira anterior pareció desaparecer y Minos se rió. Así que es por un pedazo de basura. Está bien, de todos modos, no necesito este tipo de trapos inútiles, así que está bien dártelos, pero ¿de verdad crees que puedes escapar? Eso es asunto mío. Primero pides a las hermanas que guarden sus armas y alas, suelten a Nymphu y, obedientemente, vayan al otro lado del templo y permanezcan cerca del pilar de piedra. ¿Me escuchaste, Gamma? Haz lo que dice. Las hermanas Abby plegaron sus alas y llegaron al lugar que dijo Luie. Luie sostuvo a Minos por los escalones y llegó al borde. Luie volvió la cabeza y miró a Nymphu, que parecía avergonzado. No tengo alas, entonces la próxima distancia depende de ti. Nymphu miró a Minos a los ojos. Era una mirada burlona. Como diciendo, no puedes escapar de mi palma. Por primera vez, Nymphu miró directamente a este tipo de mirada sin retroceder. Respiró hondo y luego le sonrió con confianza a Luie. Déjalo en mí. 39. Collar bomba. Nymphu agarró la mano de Luie y los dos saltaron por el borde del templo. Maldita sea, ¿cómo pude dejar que te fueras tan fácilmente? Las hermanas Abby hicieron un gesto para perseguir a Luie y Nymphu. Hay que decir que la función de los ángeles artificiales es fuerte. Las heridas causadas por Immortal Slash son ciertamente efectivas, pero cuando las hermanas Abby no hicieron grandes movimientos, todos los recursos funcionales de todo el cuerpo se movilizaron hacia las heridas, y la función de reparación automática solo tomó un tiempo para reparar sus heridas. Lesiones casi allí. Espera. Sorprendentemente, Minos detuvo sus acciones. Pero, maestro, si no hace nada, huirán. Las hermanas Abby estaban muy perplejas, ese tipo Nymphu tiene habilidades electrónicas muy fuertes, una vez que se active el escudo, será muy difícil. Para que la encontremos de nuevo. ¿Sí? Y se estima que el insecto humano que fue atrapado. Entonces, no te preocupes, Minos de repente sonrió cuando una cadena apareció en su mano, ella no puede ir a ningún lado. Al ver la sonrisa de Minos, los ojos de los ángeles artificiales brillaron con un rastro de miedo. Básicamente, la mayoría de los ángeles artificiales fabricados por Sinapses están equipados con módulos de memoria emocional, la diferencia está solo en la fuerza y la activación o no. Además, la función del ángel artificial es bastante poderosa, así que para evitar que ocurra una rebelión debido a la voluntad personal del ángel artificial, al mismo tiempo, Jim Carlos, la reina del cielo, atacó a Sinapses a su vez hace mucho tiempo. Después de eso, Minos instaló un collar bomba en el ángel artificial actualmente activado en su mano. Este tipo de collar bomba puede establecer varias restricciones, como qué tan lejos del costado, o se activará después de un tiempo predeterminado. Nymph estaba equipado con un collar bomba de este tipo. Mientras Minos tuviera un pensamiento, y cuando llegara el momento, el collar alrededor del cuello de Nymph sufriría una explosión irreversible y poderosa, haciéndola volar en pedazos. Las hermanas Abby no son una excepción, pero no lo han usado durante tantos años, y casi lo olvidan. Maestro vas a volar por los aires a Nymph. Preguntó la hermana Abby con cierta incertidumbre. Por supuesto, planeé deshacerme de ese traidor en primer lugar. Minos tenía una sonrisa siniestra en su rostro, quería apreciar cómo ese tipo suplicaba clemencia antes de que terminara la cuenta regresiva para la bomba. Pero no está mal, comparado con eso, lidiar con los enemigos de Sinapses es lo más importante. Enemigo. Hermana, me temo que el insecto que atrapaste antes ha sido rescatado. Si no puedo encarcelarlo en Sinapses y dejarme estudiar el motivo de la escena futura, entonces tengo que matarlo. El otro insecto no lo hizo. No hay dispositivos voladores, y no hay ángeles artificiales para ayudarlos, por lo que la reina del cielo definitivamente los encontrará abajo, esta es una buena oportunidad. Dicho esto, Minos recogió el francotirador que emitía un resplandor dorado desde el costado del trono y lo arrojó a los pies de la hermana Arpia. Así que quiero que confirmes que cuando esos bichos se reúnan con la reina del cielo y la ninfa, los rodearás con tus manos, luego activaré la bomba en el collar y mataré a la ninfa simultáneamente con el grupo de bichos, hiriéndolo gravemente. La reina del cielo, para que pueda ser de vuelta, es como matar dos pájaros de un tiro. Las hermanas Api mostraron una mirada de sorpresa, estaban ansiosas por perseguir y no pensaron en esto en absoluto. Sin embargo, las hermanas no mostraron ninguna expresión feliz. Si bien el plan de Minos se veía genial, era poco práctico. Pero, maestro, perdónanos por nuestra incompetencia, nosotras dos hermanas no somos las oponentes de que ha entrado en el modo de reina del cielo. Jeje, no te culpes tanto, no es tu culpa que no puedas vencer a la reina del cielo, es porque es demasiado fuerte, dijo Minos, por eso te dije que te detuvieras, necesitas ayuda. Una aplicación novedosa que se ha estado ejecutando de manera estable durante muchos años, comparable a la versión anterior del artefacto de persecución de libros, la aplicación de cambio de fuente utilizada por los antiguos ratones de biblioteca, one one app.org. Ayudante. La hermana Api se sorprendió, pero aparte de nosotros, Sinapse ya no tiene ningún modelo ofensivo de ángeles artificiales. Sí, recientemente hice un lote de prototipos. Aunque la apariencia aún no está terminada, las capacidades centrales ya están en su lugar. Te ayudarán, y no necesitas derrotar a la reina del cielo, solo sosténgala. Atrás basta. Mientras decía eso, Minos se tocó la cara que Luis acababa de abofetear con el mango del cuchillo. El ser humano con el cuchillo no tiene nada que temer. Una vez que llegas al suelo, ya no tienes que preocuparte por el templo, solo usa tus puños para el contenido de tu corazón. Recuerda aplastar los insectos y no déjalos con un cuerpo entero. Sí señor. La hermana Arpía inmediatamente extendió sus alas y se alejó volando del templo. Minos enganchó sus dedos, y esos ángeles artificiales para el entretenimiento se precipitaron, preguntando y cortándolo con preocupación, y al mismo tiempo, la poción curativa se aplicó suavemente en su rostro. Maestro, no se preocupe, esos errores y el traidor ninfu definitivamente serán tratados. Jeje, por supuesto que no estoy preocupado, Minos tomó la copa de vino que le entregó el ángel artificial y la bebió, probaré que el ángel artificial que hice no es peor que el que hizo Dédalo. Por supuesto, el maestro está seguro de eso. Claro. No realmente, dijo Minos, después de todo, es un prototipo, pero no importa, no esperaba que el producto incompleto derrotara a la reina del cielo, esta vez se usó principalmente para probar, y por cierto en el papel de un collie, ladrando y ladrando, obligando a los bichos a juntarse antes de que comience la bomba, boom. Perfecto. Dicho esto, Minos estiró su mano y golpeó en el aire. Han vuelto a surgir dispositivos similares a las proyecciones holográficas. Esta vez, quería ver a Ninfiel insecto que se atrevió a golpearlo voló en pedazos. Oye, ¿estamos descendiendo un poco rápido? En lo alto del cielo, Luye gritó en voz alta. El paisaje circundante está pasando rápidamente, pero esta altura no puede hablar del paisaje. Cuando Luye era un niño, solía preguntarse cómo se sentirían las nubes en el cielo, si serían como algodón. La respuesta es no. Ninf lo llevó a volar en una postura de aterrizaje casi vertical, no, para ser precisos, debería estar dándole una aceleración. Los dos atravesaron un número desconocido de nubes, pero no sintieron nada, solo la fuerte sensación de tirón del viento, apretando sus rostros por ambos lados. Luye sintió que su propio rostro fue delatado, como si hubiera perdido los huesos. Pensé que era lo mismo para Ninf, pero cuando miré hacia arriba, buen chico, nada cambió en absoluto, ni siquiera parpadear. La hermosa niña seguía siendo la misma hermosa niña, solo que el rostro de Luye estaba despeinado por el fuerte viento. Pero tampoco es culpa de Ninf. Dejando de lado si las hermanas felices se pondrán al día. El entorno por sí solo ya es bastante malo. Hay nubes por todas partes y el paisaje en el suelo no se puede ver en absoluto. A esta altitud, el oxígeno en el aire ya es muy escaso. La propia Ninf está bien, pero si no desciende a una altura con suficiente oxígeno a tiempo, Luye probablemente caerá en coma debido a la falta de oxígeno. Después de todo, es un ser humano, no un ángel artificial. No puedo evitarlo, tengo que acelerar. Después de todo, eres muy pesado. Eso es seguro, no esperaba que fueras tan extenuante, o deberías reducir la velocidad, no eres de los que pelean, me preocupa que no puedas parar por un tiempo. Ja. ¿Estás bromeando? Es solo un error. Puedo fácilmente levantarte. Mientras hablaba, Ninf de repente ejerció fuerza. Apretó los dientes y trató de reducir la velocidad, las alas originalmente translúcidas en su espalda brillaban con un brillo incomparablemente hermoso en este momento. Atravesando las nubes, los dos reflejaron claramente el mundo en el suelo como una gota de lluvia vertical que cae del cielo. El rostro de Luye estaba tan pálido como un hombre muerto. ¿Tú, estás bien? Preguntó Nin con preocupación. Está bien, la próxima vez que vaya al parque de diversiones a montar un barco pirata o un coche volcán, debo ser el que tenga la cara más inexpresiva. Al ver que Luye todavía estaba de humor para decir cosas malas, Ninf lo ignoró y manipuló un pequeño dispositivo en su muñeca. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Luye. Mis pies dicen que extrañan la sensación de la tierra. Apagando el sistema de protección contra interferencias, dijo Ninf, iré al bosque de la montaña de inmediato, y tú regresas a la ciudad desde allí, y yo iré a la playa para atraer a las hermanas. ¿Está bien? Preguntó Luye con sospecha. Aunque Ninf se ofreció como voluntario para actuar como cebo. Pero este tipo no parece estar bien. No hay problema, Ninf sonrió. Son de tipo emboscada, con un fuerte poder explosivo, pero no son tan buenos como yo en términos de resistencia. ¿Y entonces? Luye golpeó ligeramente el collar en el cuello de Ninf con los dedos. Con esto, no puedes caminar, ¿verdad? Esto, jeje, no te preocupes, después de que me deshaga de Abby y los demás, reiniciaré el sistema de protección contra interferencias, y nadie podrá encontrarme para entonces. ¿Y después de eso? Déjame pensarlo, ir a otro continente, tal vez esconderme en las montañas, de todos modos, no puedo dejar que me encuentren. De verdad, pero en ese momento, tienes que aprender a ganar dinero por ti mismo. HMPH, no me subestimes, puedo mantenerme sola, dijo Nin insatisfecha, al menos este aspecto es mucho mejor que... Por cierto, ¿cómo llegaste a Xinapsi? Nin no pudo evitar preguntar. Obviamente, Jim Carlos no puede acercarse a Xinapsi por iniciativa propia. Bueno, es un secreto. Durante la conversación, los dos llegaron a la ladera y aterrizaron lentamente. Al mismo tiempo, otra figura voladora también aterrizó a baja altura y voló hacia este lado a gran velocidad. No te preocupes, es Jim Carlos, dijo Louis. Aunque está demasiado lejos para verlo claramente, pero con la conexión entre el amo y el esclavo, es decir, después de la cadena, a medida que pasa el tiempo, Louis parece sentir que tiene una conexión adicional con Jim Carlos del interior de su cuerpo, que vagamente puede percibir la existencia de la otra parte. Afortunadamente se detuvo allí. De lo contrario, si la otra parte sabe qué hacer, sería demasiado aterrador. Nada de privacidad. Después de acercarse, Nin vio claramente que el ángel artificial que se acercaba era en realidad Jim Carlos. Pero no era solo ella, también sostenía a dos personas con el cabello desordenado en sus manos. Uno es Hideshiro Murigata. El otro era un adolescente con uniforme escolar. Tiene cabello negro, ojos marrones y mide aproximadamente 1,6 metros de altura. No parece haber sufrido ninguna lesión. Sakura Itomoki. No había error, era el único ser humano por encima de Xinaps. Pero en este momento, obviamente no pudo soportar la caída libre antes de ser atrapado por Jim Carlos y se desmayó. Maestro, he vuelto. Jim Carlos puso a los dos en el suelo. El plan ha tenido éxito y Deshiro Murigata empujó sus ojos y dijo, efectivamente, el nuevo mundo existe. Bueno, ahora que tenemos las coordenadas y Sakura Itomoki, no será difícil ir a Xinapsi en el futuro. Lui le dio unas palmaditas en la cabeza a Jim Carlos, gracias por tu arduo trabajo. De repente, al ser tocado en la cabeza, Jim Carlos abrió ligeramente los ojos, luciendo sorprendido. Pero ella inmediatamente volvió a su apariencia original. Pero aún así, su cabeza todavía se frotaba activamente en la dirección de la mano de Lui. Mirando a Sakura Itomoki inconsciente, Morigata Ishiro mostró una leve sonrisa. Ese era el plan original. Deja una marca en Nimi. Cuando regrese a Xinapsus, usa la habilidad de Dimensional Square Shangri-La para teletransportarte a Xinapsi, sin pasar por el sistema de defensa exterior. En cuanto a cómo confirmar la sincronización de la transmisión, también es muy simple. No hay lugar para quedarse en el cielo excepto Xinapsus, por lo que solo es necesario determinar si Mima ha regresado a Xinapsus y se quedó allí en función de la posición de movimiento del marcador y el tiempo de estadía. Los accesorios para cubrirse y retirarse son las bombas de humo dadas por Mikako, no sé de dónde sacó esta cosa, pero realmente ayudó mucho. Si no fuera por la bomba de humo, Lui probablemente no podría capturar a Minos y no podría retrasar el tiempo. Y Jim Carlos es el encargado de responder. Debido a que entraría en combustión espontánea si se acercaba a Xinapsus, entonces esperó de cerca en el cielo alto de abajo. Todo está arreglado, así que vayamos al lugar de reunión acordado de antemano ahora, sugirió y decir a Murigata. Está bien, ¿y tú? Lui miró a Nymphu, si tienes a Jim Carlos, no tienes que preocuparte por las hermanas Api, ¿verdad? Eres estúpido, por supuesto que hiciste lo que dijiste antes. Nymphu se cruzó de brazos y miró a Lui como un tonto, ahora es una buena oportunidad para que te lleve, no le gustó que tenga tal una fuerte habilidad electrónica, será muy problemático si me atrapan. Nymph se va. Preguntó Jim Carlos. Sí, te ayudaré a alejar a las hermanas Api y luego a esconderte, instó Nymphu, ¿de qué estás hablando? Api y los demás se pondrán al día más tarde. Por cierto, Nymphu, esto es para ti. Dijo Jim Carlos, y sacó un pequeño pájaro por detrás. Es muy hermosa, con plumas suaves, y gorjea cuando ve a Nymphu, y se ve muy íntima. Cuarenta. Acción para salvar a los ángeles. Oye, este es mi pájaro, ¿cómo pudiste? Lo vi durante el vuelo. Voló desde Xinaps, y había un círculo de tu cabello alrededor del cuello, así que supongo que este es el amigo del que hablaste en Xinaps, dijo Jim Carlos, con un poco de curiosidad. En sus ojos, es realmente extraño, ¿cómo este tipo de pájaro puede volar a un lugar tan alto? Espera, oye, tú, ¿por qué supones que mi amigo es un pájaro? Al descubrir que su amiga era en realidad solo un pájaro, Nymphu se sonrojó. Sonrojado, pero con la boca dura. Porque en mi memoria, nunca he visto a Nymphu acercarse particularmente a alguien. Aunque las palabras de Jim Carlos no fueron más que nada, parecieron golpear el corazón de Nymphu con un daño real. Pero después de ser tímida por un rato, mirando al pájaro que quería saltar sobre ella, Nymphu respiró hondo y rechazó a Jim Carlos. Innecesario. ¿Eh? Jim Carlos estaba un poco desconcertado. De todos modos, es solo un pasatiempo cuando estaba en Xinaps, Nymph agitó la mano con impaciencia, he bajado ahora, así que no lo necesito. ¿Por qué? Jim Carlos estaba perplejo. ¿Es rareza? Y decir o show gata empujó sus ojos, es como las flores que florecen en Siberia, son naturalmente muy preciosas, pero en lugares cálidos, hay flores en todas partes, por lo que esas flores no importa más. Así es, eso es todo, Nymphu no lo negó, así que, déjalo ir. Luye vio que el grito del pájaro en la mano de Jim Carlos desapareció y sus alas cayeron. El pájaro no podía entender las palabras, pero la comprensión tácita durante mucho tiempo le permitió entender lo que Nymphu quería expresar. Este pájaro es bastante inteligente. Si no recuerdo mal, Luyexin dijo que la especie de esta ave debería ser un loro gris, con un alto coeficiente intelectual, equivalente a un niño humano de unos 3, 4 años. Además, el loro gris también es uno de los pocos animales conocidos que realmente puede hablar con los humanos, y su habilidad para hablar es extremadamente fuerte. Si quieres hablar sobre por qué Luyexin sabía, entonces tienes que hablar sobre Animal World, que es su canal favorito de ciencia y educación. Y bajo su amuai, Animal World también se ha convertido en el segundo canal de ciencia y educación favorito de Violet. Pero su gusto es diferente del gusto de Luyexin por los animales. Siempre sintió que los animales en él eran muy deliciosos, especialmente una especie de oso blanco y negro. Pero este loro gris no puede hablar. Por un lado, todavía es muy joven, pero es del tamaño de una palma. Por otro lado, Nymph probablemente no lo ha enseñado. De repente, los ojos de Jinkar los brillaron en rojo, pero rápidamente lo suprimió. Maestro, se han detectado dos formas de vida hostiles en el cielo y se nos acercan rápidamente. TSK, no esperaba que fuera tan pronto, solo haz lo que te digo, Nym agitó sus alas y levantó los pies del suelo, date prisa y vete, los atraeré. Yo, yo puedo ayudarte. En este momento, Jinkar los habló. Notó que el collar alrededor del cuello de Nymph emitía una luz tenue. Además de ser un ángel artificial, Jinkar los, que ha recuperado la memoria, sabe lo que eso significa. Mientras el maestro no tome la iniciativa de cortar los grilletes, el ángel artificial siempre será su esclavo. Al escuchar las palabras de Jinkar los y ver sus ojos serios, Nym se sorprendió un poco. Entonces, ella solo sonrió levemente. ¿De qué estás hablando? Eres solo un ángel artificial para el entretenimiento, no eres del tipo de pelea, no puedes ayudarme. ¿En serio? Luie miró profundamente a Nymphu, así es, entonces iremos primero, gracias, Nymphu. El enemigo ya está en camino, si te quedas aquí, podrías estar rodeado. Aunque es 2v2 en términos de número de ángeles, aún se desconoce el verdadero poder de combate de Nymph y Jinkar los. Además, él mismo, y de Siro Murigate y Tomoki Sakura y en coma son excelentes rehenes. En el suelo, las hermanas Sarpi pueden ejercer su mayor fuerza sin preocuparse por nada. Al ver a Jinkar los irse con Luie y los demás, una leve sonrisa apareció en la comisura de la boca de Nymphu. Gracias. Esta frase, debería ser dicha por mí. Ella acarició suavemente el collar brillante alrededor de su cuello. Estas son las únicas cosas que puedo hacer por ti ahora. Por otro lado, Jinkar los llegó rápidamente al lugar predeterminado. Bajó el cerezo junto al santuario exterior de Soramicho. Estés y los demás ya habían estado esperando aquí. Yuehian Chuyuan y el presidente Mei Xiangxi también están aquí. Los dos primeros fueron para Luie, los dos últimos para Xiaosi y el otro para Xiaoshu Xin y de Siro. Xiaosi. Cuando Jin Carlos aterrizó, al ver a Sakura y Tomoki inconsciente, Chuyuan corrió inmediatamente y lo abrazó. No te preocupes, acabo de caer en coma porque no pude soportar la presión de la caída libre desde una gran altura, e Ishiro Shougata la consoló. Despertaré en un rato. Es, eso es genial. Chuyuan respiró aliviado, la gran piedra en su pecho durante las últimas dos semanas finalmente cayó al suelo. Violet y Estés se sintieron un poco angustiados. Luie se rompió el hueso de la muñeca de su mano izquierda, lo que los hizo sentir enojados al unísono. Pero el propio Luie no tenía ideas especiales. Siempre y cuando no se lastimen. Después de todo, sería muy arriesgado entrar en sinapsi. Mientras no mueras, puedes salvarte con el elixir. Además, solo un hueso de la muñeca roto se considera una lesión menor. Duele. El efecto de la adrenalina en el cuerpo al principio ha terminado. Incluso con su nivel actual de tolerancia fisiológica B, el dolor es muy fuerte. Después de todo, el hueso roto continuará pinchando la carne de la muñeca con el movimiento. Es amargo pensar en eso. Pero todo está bien ahora, y en el camino de regreso, se vertió una dosis de elixir y mi muñeca puede moverse libremente nuevamente. Estudiante Chuyuan, usted y el presidente deben llevar a la estudiante Sakura y a casa primero. Se despertará pronto, dijo Luie. Vamos a la calle comercial a comprar algunas frutas y visitémoslo en la casa de la estudiante Sakura y más tarde. Es eso así, entonces molestaré al mayor. Mikako hizo una llamada telefónica y dijo. Primero llevemos a Sakura y San al costado del camino, y alguien nos recogerá pronto, así que puedes irte sin preocupaciones. Después de que los dos se fueron, Violet le preguntó a Luie. ¿Qué pasa con Nymph? Ve a buscarla de inmediato. Luie sacó el loro gris que fue abandonado por su dueño de su bolsillo. Ese tipo realmente no es bueno para mentir, incluso si parece que es porque las flores florecen en la nieve en Siberia. Precioso, pero los días de estar juntos no pueden ser reemplazados por otras flores. Así es, dijo Idesiromurigat en voz baja, de lo contrario, no desobedecerías la orden de Minos por ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, Jim Carlos, por favor, Luie le sonrió, por favor, llévanos a Nymphu, tengo su marca en mi costado. Línea costera. Nymph volvió a batir las alas, aceleró como un pájaro sensible y esquivó de costado los misiles que atacaban por la espalda. Y a una distancia de unos 100 metros detrás, las hermanas Arby los persiguen. No solo se recuperaron de sus heridas con la ayuda de Minos, sino que también fueron equipados con un nuevo sistema de armas. Proyectiles guiados. Aunque no es tan duradero y poderoso como el misil de seguimiento permanente de Jim Carlos, también es una gran amenaza para Nymphu. Con su nivel de armadura, siempre que golpee más de tres de esos misiles, será derribada. Mientras esquivaba estos misiles y los pasaba rozando, los ojos de Nymphu brillaron de color azul. Al segundo siguiente, estos misiles giraron bruscamente. Parecía que el sistema de seguimiento continuaba persiguiendo a Nymphu, pero pasaron a Nymphu y corrieron hacia las hermanas felices detrás de ellos. Las comisuras de la boca de Nymphu se curvaron ligeramente. Ella es un ángel artificial para la guerra electrónica, todos los dispositivos electrónicos son como juguetes para ella, y puede controlarlos como le plazca. Estos misiles de seguimiento no fueron una excepción. Aqueó el chip de seguimiento en el interior, modificó los parámetros del objetivo y los convirtió en hermanas Arpías. Estos proyectiles se precipitarán hacia las hermanas Arpías a una velocidad muy alta. Bajo el estado de cobertura de alta velocidad entre el misil y el ángel artificial, incluso el ángel de la emboscada no puede evitar este misil. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento. Pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, one-one-up.org lo antes posible. Sin embargo, el sonido de explosión esperado no se ha escuchado durante mucho tiempo. Nymphu miró hacia atrás, pero se sorprendió al descubrir que los misiles dieron la vuelta desde el aire nuevamente y la golpearon, y la velocidad aumentó. ¿Qué pasó? Nymph estaba asombrado. Trató de manipular los misiles nuevamente, pero las palabras acceso denegado aparecieron en sus ojos. La piratería falló. Ja ja ja. La voz burlona de la hermana Abby salió de los auriculares. ¿Crees que el maestro no fortalecerá tus habilidades? La hermana Abby y yo estamos equipados con dispositivos antipiratería, y ya no hay escapatoria. No es que no haya dónde escapar ahora, es que no haya dónde escapar, corrigió la hermana Abby. No deberías haber olvidado el collar y la cadena alrededor de tu cuello, ¿verdad? No tiene sentido huir. Nymph no dijo una palabra, pero apretó los dientes con fuerza. ¿Cómo no podía saber que había una bomba en el collar alrededor de su cuello? Fue precisamente por esto que eligió atraer a las hermanas Abby, permitiendo que Luía y los demás escaparan a salvo. Pedir ayuda o algo, es imposible. Una vez que explote la bomba en el collar, incluso Jim Carlos resultará gravemente herido dentro del rango de explosión. Este tipo de cosas, ya lo sabía. Es por eso que tuvieron que trabajar más duro para darle a Luía y a los demás la oportunidad de escapar. Antes de separarse de Luía y Jim Carlos, Nymph ya había invadido silenciosamente el cuerpo de Jim Carlos y fortalecido su escudo. Por lo tanto, mientras continúen aguantando por un tiempo, no solo las hermanas Abby, sino incluso el propio Minos tendrán dificultades para encontrar a Jim Carlos en el futuro. ¡Qué terco! Aprovechando la pérdida de energía de los dos trucos de Nymph en el horno de energía, las hermanas Abby aceleraron repentinamente. Son muy conscientes de su debilidad por la poca durabilidad, por lo que planearon adoptar esta táctica desde el principio. Las dos hermanas dieron vueltas a las últimas posiciones a ambos lados de Nymph y lanzaron otra ronda de misiles. Los misiles cruzaron trayectorias impredecibles en el aire, transportando gas blanco humeante. Nymph hizo todo lo que pudo, pero varios misiles la alcanzaron en la espalda. Con un aullido, Nymph cayó a la orilla. Las hermanas Arpía aterrizaron lentamente, inmovilizándola al pisar las alas en la espalda de Nymph, y luego bloquearon su sistema de transmisión de energía, evitando que usara sus habilidades electrónicas. La hermana Abby presionó el dispositivo de contacto junto a su oído. Maestro, has sido atrapado aquí, pero no hay un paradero de la reina del cielo y esos bichos, ¿qué debo hacer? No te preocupes, volverán, la voz de Minos resonó en el oído de la hermana de Arpí, entonces, antes de eso, debes asegurarte de que los gritos de Nymph sean lo suficientemente fuertes para que lo escuchen, déjame pensar en solo haz lo que no terminaste la última vez. Se acabó el boletín. Las instrucciones emitidas por Minos han sido muy claras. Las hermanas a Abby pisotearon a Nymph bajo sus pies, cada una tirando de una hermosa ala translúcida. El llamado asunto pendiente se refiere al hecho de que las alas de Nymph no se quitaron por completo en la noche del festival. Minos entre sinapses miró la proyección y sonrió feliz. Solo quería sacar las alas de Nymph y cortar sus calificaciones como ángel artificial. Este es el primer castigo por atreverse a traicionarlo. Nymph apoyó las manos firmemente en el suelo, sin fuerzas para resistirse en absoluto. Sin embargo, sintió que esto era suficiente. Al menos su propia muerte, podría permitir que Louie, Jim Carlos y otros sobrevivieran. Realmente envidio que Jim Carlos pueda seguir viviendo así. Ya sean los compañeros y profesores de la escuela, o el anciano vendiendo fruta en la calle, o la gente del festival. Todo el mundo es una buena persona. Aunque fueron solo unos días, viví una vida plena y feliz. Gracias. También, adiós. Las hermanas felices parecían haber sentido algo, de repente detuvieron sus movimientos y miraron hacia el cielo. Los dos puntos negros se agrandaron rápidamente. ¿Es eso, un carámbano? Las hermanas Api se retiraron rápidamente. Y un enorme carámbano con un diámetro de más de medio metro se insertó instantáneamente en la posición donde las hermanas felices estaban de pie antes. ¿Quién? Gritó la hermana Api. Lectura incorrecta, dos idiotas, está justo aquí. Una voz burlona sonó desde atrás. Cuando las hermanas Api de repente giraron la cabeza, sonó una voz nítida. Cada uno de ellos recibió una bala en la frente. Sin embargo, esto solo les dejó marcas rojas en la frente, sin siquiera sangrar. Bichos, y la reina del cielo, las hermanas Api miraron ferozmente a estas personas frente a ellas. Luye, Estés, Violet, Eiciro Showgata y Jim Carlos. Se pararon frente a Nymph como un muro impenetrable. 41. Cortad las cadenas. ¿Por qué? Nim miró fijamente a estas personas sin expresión, con la nariz adolorida. ¿Son estos tipos, estúpidos? Esta vez, definitivamente los aplastaremos, bichos. 42. Las hermanas Api estiraron sus manos y sus garras de acero inmediatamente aparecieron a lo largo del dispositivo retráctil en sus muñecas. La batalla es inminente. Luye detuvo a Violet y Estés, disipando su idea de hacer algo. El oponente es un ángel artificial, no un pez o pesado, por lo que no puede pelear. Además, este ya no es el templo de Sinapse, y no hay nada que pueda impedir que Sisterarp ejerza toda su fuerza. Si realmente quieres decirlo, solo Estés en su apogeo puede tocarlos. Pero es una pena que el poder tego actual desde no sea fuerte. Jim Carlos tomó la iniciativa de ponerse de pie, y había un rastro de ira en sus ojos originalmente sin emociones. Debí haber dicho, no vuelvas a aparecer frente a mis ojos. HMPH, reina del cielo, admito que eres más fuerte, pero esta vez, no somos solo nosotros dos. Mi marido dijo, chasqueando los dedos. El sonido de perforar el aire resonó a través del cielo. Luye y los demás miraron hacia arriba, y cuatro ángeles artificiales reaparecieron en el cielo. No, eso podría no ser considerado un ángel artificial, y sería más apropiado describirlo como un arma artificial. Las alas son completamente de acero negro, todo el cuerpo está cubierto con una armadura dura y no hay rostro humano, la cabeza es un casco y cada mano sostiene una espada plateada pesada. Flotan tranquilamente en el aire, como ángeles que juzgan a los culpables en la mitología. Este es el prototipo hecho por Minos. Han estado siguiendo a la hermana Arpía para moverse silenciosamente arriba desde hace un momento, apareciendo cuando es necesario. Cuatro armas humanoides negras, más las hermanas Arpía, un total de seis. Además de Nymph, que no pudo luchar, solo estaba Jim Carlos de este lado. Reina del cielo, esta vez, definitivamente te llevaremos de regreso. Hermana Apilamió las patas de su mano, y antes de eso, tienes que tratar a tu maestro, ese insecto pisoteado hasta la muerte en tu cara. Te arrepentirás Jim Carlos apretó los puños. Sister Api está muy satisfecha con la reacción de Jim Carlos. Aunque tengo seis de mi lado, pero si realmente quiero pelear, debes saber que Sinaps usó todo su poder de combate para controlar a duras penas a Jim Carlos. El problema de la actualización lenta de los nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente OneOneUp.org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Pero si se despiertan las emociones de Jim Carlos, entonces se logrará su objetivo. Lo más importante es desviar la atención de la Reina del Cielo hacia ellos y no dejar que interfiera con la activación de la bomba. Una vez que explotó la bomba en el collar, no hace falta decir que Luis y otros. Además de sus ángeles artificiales que instalaron dispositivos a prueba de explosiones por adelantado, incluso Jim Carlos, que ingresó al modo Reina del Cielo, sufrirá graves daños. Jim Carlos dio un paso adelante y dijo suavemente al mismo tiempo. Sistema de biplano variable, el dispositivo de seguridad se libera. Después de hablar, algo como una corriente eléctrica rodeó a Jim Carlos en un instante. Al ver esto, Nymph gritó. No, serás descubierto de esta manera. Se descubrirá. Eres un arma. Lo siento, maestro, Jim Carlos giró la cabeza, sus ojos se habían puesto rojos, te engañé, de hecho, no soy un ángel artificial Jim Carlos para entretenerme, fui, hecho como un arma. El ángel artificial para uso estratégico, es un arma que, odias. Su voz sonaba un poco temblorosa, un poco inquieta, y no se atrevía a girar la cabeza. Para los ángeles artificiales, engañar a sus amos es ya un acto de infidelidad. Tal vez será abandonado después de esto. Esto, ya lo sabía, dijo Louis. Jim Carlos se congeló por un momento, luego giró la cabeza abruptamente. Solo, ¿qué dijiste? De hecho, no odio las armas, solo odio las armas en manos de otros. Para mí, no importa qué modelo uses para entretenimiento o estrategia, mientras seas Jim Carlos, eso es suficiente. Si no tienes esa disposición, no tienes que ser un ángel artificial para el entretenimiento, y afortunadamente, eres un arma, así que podemos confiar en ti ahora, ¿verdad? Louis expresó sus verdaderos pensamientos. Yo soy, Jim Carlos es suficiente. El cuerpo de Jim Carlos tembló levemente, y las lágrimas no podían dejar de rodar por sus ojos. Sí, resultó que no me odiaban. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Jim Carlos tipo alfa, ataca ahora. Al escuchar la conversación entre los dos, la hermana Abby miró desdeñosamente. HMPH, no derramaste una sola lágrima cuando atacaste a Synapse, y causaste una pérdida tan grande para Synapse, pero ahora está bien, las palabras del insecto me conmovieron hasta las lágrimas, ni siquiera sabía qué decir. Hermana, ¿existe la posibilidad, de que el módulo de emociones de la reina del espacio no se haya activado en ese momento? Corrigió la hermana Abby, aunque la reina del espacio es un enemigo ahora, no te avergüences. De verdad, no recuerdo claramente, pero no importa, de todos modos, vamos a pisotear hasta la muerte a los bichos que ella protege. El suelo bajo sus pies estalló de repente, y el barro salpicó por todas partes. El agujero del niño de Jim Carlos era de color rojo brillante, y de repente se apresuró hacia adelante. Las hermanas Arpía y otras cuatro armas hechas por el hombre respondieron de inmediato. Jim Carlos, que ha entrado en el modo reina del cielo, es simplemente una existencia divina. Su velocidad, fuerza y movilidad están en su punto máximo. Mientras que uno contra seis, también puede evitar que el lado de Abby se acerque a Luía y los demás. Sin embargo, fue precisamente debido a la presencia de personas aquí que, para evitar lesiones accidentales, usó misiles de rastreo automáticos permanentes con mucha cautela, pero optó por luchar cerca del cuerpo, golpeando la carne. Y mientras Jim Carlos luchaba por delante, Luía no estaba inactivo. Aunque estaba un poco preocupado por si Jim Carlos podría un V6, era inútil preocuparse por la situación actual, no era una batalla en la que pudieran intervenir. ¿Está mal el nivel de peligro en este mundo? Aprovechando la feroz batalla que se avecinaba, se acercaron a Nim y le pidieron que gritara las cadenas en su cuello. Violeta agarró la cadena y preguntó. Ningfu, ¿qué debo hacer para cortar esta cadena? Rompe esto, Minos no debería poder hacerte nada, ¿verdad? Mientras hablaba, su muñeca comenzó a ejercer fuerza, tirando de la cadena. Espera un minuto, no puedes tocarlo. Gritó Nim apresuradamente. Pero es muy tarde. Al momento siguiente, un halo blanco emanó de la cadena. Minos entre sinapses mostró una sonrisa de satisfacción al ver esta escena. Esta fue la razón por la que la bomba no se activó antes en sinaps. Minos quiere atraparlos a todos. La bomba ha entrado en la cuenta atrás, y esa luz parpadeante es la prueba. Solo quedan 60 segundos para Luya y los demás. Vi una sustancia similar a un gel negro que resumaba de la cadena, arrastrándose hacia la mano de Violet. Violet mostró vergüenza, sintió una poderosa sensación de ardor corriendo por su brazo. Mira. Si no lo sueltas rápidamente, esta sustancia erosionará tu cuerpo. Dijo Nim con lágrimas, y hay una bomba instalada por el dueño en el collar para evitar el caos del ángel artificial. La bomba solo tiene una cuenta regresiva de un minuto. Si no te vas, unos pocos de ustedes, incluyendo el área circundante, serán arrasados. Nimf no entendió nada. ¿Por qué regresa esta gente? ¿Son tontos? Así que eso es todo, ¿es el mecanismo de protección de la cadena? Luya ignoró el grito de Nimfu, pero la cantidad que se une a la cadena debe ser fija, ¿verdad? Mientras decía eso, bajo la mirada de Nimf, también sostuvo la cadena. Vi que esa sustancia negra parecida a un limo también se extendió a sus manos a lo largo de la cadena. Pero esta vez la velocidad de propagación fue un poco más lenta, y lo mismo sucedió con Violet. Al ver esta escena, Luyexin dijo que tenía razón. Dado que la cantidad total está determinada, es bueno esparcirla uniformemente, para que la sustancia negra no se extienda rápidamente por todo el cuerpo. Y de Ciro Shougata y Estés también reaccionaron, y ambos sujetaron la cadena. En el momento en que la piel toca la cadena, y Estés activó la capacidad de Tegu para congelar esas sustancias de gel, evitando que se propaguen más. Así no tendrás que preocuparte por eso. Entonces, ¿cómo podemos cortar esta cadena? Preguntó Estés a Nimf, ¿está bien el medio físico? Este método es factible, dijo Luye, aunque parece misterioso, es solo una cadena. El único problema es que su material no es acero común. Debido a que también existe una relación de conexión con Jim Carlos, cuando Luyexin está en casa, ocasionalmente convocará a las cadenas para estudiar. Esta cadena no es un cuerpo energético, es real, pero suele estar oculta por algún método desconocido. Aunque al principio no sabía que el collar alrededor del cuello de Nimf era una bomba, no importaba. El plan original de Luye era destruir esta cadena y devolver a Nimfu al estado sin dueño. Este método es factible, por curiosidad, pero también por su propia protección. Cuando Jim Carlos llegó por primera vez, Luye solo podía tener dudas sobre lo que dijo Jim Carlos. Entonces, una vez trató en secreto de cortar la cadena con Immortal Slash, queriendo ver si se vería afectado si la cadena se dañara. Aún se arrepiente de su vida. Con Violetti Estés alrededor, no podía soportar morir. La conclusión del experimento es, ningún efecto. El Immortal Slash dejó un pequeño espacio en él, y el propio Luye no resultó dañado. Originalmente fue un pequeño experimento, pero ahora se ha convertido en una prueba de que la cadena se puede romper. De lo contrario, Luye no habría venido a rescatar a Nimfu sin estar seguro. Las cadenas se pueden romper por fuerza externa. Ser capaz de cortar un pequeño espacio puede hacer un gran espacio, lo que a su vez rompe la cadena. Sin embargo, Luye supuso que el Ángel Artificial en sí mismo no debería poder hacer esto, de lo contrario, Nimfu habría roto la cadena por sí misma. Y de hecho lo es. Es cierto que el Ángel Artificial hecho por sinapses no puede cortar las cadenas por su propia iniciativa. Esta es una orden escrita en su capa inferior. Frente a las cadenas, los Ángeles Artificiales son tan impotentes como un pájaro encadenado. Incluso si el pájaro rompe su pico, no puede romper la cadena por su propia fuerza. Luye Xin dijo que podría romper la cadena confiando en el explosivo Wei Ming Liu Ji Si Wen, o el corte transversal de Wei Ming. Pero eso no puede ser un éxito de una sola vez, tomará más de un minuto. Este material debe ser algún tipo de aleación, e Ishiro Murigata identificó cuidadosamente la cadena en su mano y dijo. Este tipo de metal fuerte es difícil de romper directamente por una fuerza externa. La noticia es un poco grave. Habían pasado 15 segundos más o menos. Quedaban casi 45 segundos antes de la explosión. O encuentra una solución durante este periodo, o solo puedes huir. Es des, ¿puedes congelar la bomba? Preguntó Luye. Puede ser, pero no se puede congelar para siempre, y este collar es un poco extraño, incluso si está congelado, no puedo garantizar que no explote cuando llegue el momento. En ese momento, Ishiro Shogata, quien anteriormente había lanzado malas noticias, cambió de tema. Afortunadamente, es una cadena, así que hay una manera de resolverlo. Así es. Violet tuvo una idea. La resistencia de la cadena a tirar y cortar es muy fuerte, pero su resistencia a la fuerza de torsión es extremadamente débil. El profesor lo dijo en la clase de física. Así es, y Ishiro Shogata mostró una sonrisa satisfecha, así que siempre que uses algo para ejercer una fuerza externa sobre él mientras lo retuerces con todas tus fuerzas, la probabilidad de éxito será mucho mayor. Estés también dio un consejo. La temperatura más baja que puedo usar es de menos 200 grados centígrados. Aunque esta temperatura extremadamente baja no se puede usar a gran escala, no hay problema para congelar completamente esta cadena. Use la fragilidad a baja temperatura para destruir la estructura del metal, y será tan quebradizo como las croquetas que venden en el pueblo. Es una metáfora extraña, pero vamos con ella. Después de una discusión, pasaron unos 20 segundos. Quedaba menos de medio minuto. Estés crea una paleta suave y firme. Violet le puso la cadena y luego giró la paleta para torcer la cadena. Esdead luego lanzó el poder de Tegu. Las cadenas se congelaron al instante. La luz de las cadenas brilló cada vez más rápido. Ninfu pensó en las linternas que sostenían los niños en el festival, que parpadeaban así. Rápido. Córtenlo. Vamos, ten cuidado de no ser cortado por mí. El ruido pareció desaparecer. Nin miró al grupo de chicos que arriesgaron sus vidas para romper la cadena por su inmovilidad, y no pudo decir lo que quería decir. ¿Están estas personas, realmente escuchándose a sí mismas? ¿De verdad morirás? No puedo entender. Desde nacimiento, nunca he sentido felicidad. Esto es una cuestión de rutina, ¿verdad? Porque existimos para ser feliz a nuestro amo. ¿Pero qué hacer? ¿Por qué? Después de ver la actitud de tu vida así, que es completamente diferente a la de Synapse, en realidad comencé a envidiarte. Te envidio que tengas un dueño que no te odia como a un arma, te golpea y te regaña, ni te trata como a un juguete prescindible. Envidio que tengas un amigo que pueda quedarse hasta tarde contigo para estudiar cocina. Te envidio por poder seguir viendo tantas cosas en la ciudad que nunca he visto. Te envidio que puedas vivir en paz en el mundo inferior. Creo que tienes mucha suerte, porque nunca he experimentado la felicidad. Entonces, no puedo entender este sentimiento en absoluto ahora. Pero creo, probablemente estoy sintiendo felicidad en este momento. Gracias. Al mismo tiempo, Luye sacó su cuchillo y levantó la empuñadura por encima de su cabeza. Mirando, exhalando, en el momento en que los pulmones se llenan de aire, se cortan las lágrimas de adoración. Sección superior estándar. Nadie vio su hoja, solo la luz de la hoja tan recta como un pino verde. Cuanto más rápido es el cuchillo, más recto es el arco. Al segundo siguiente, cuando la luz parpadeante estaba a punto de alcanzar su punto máximo, la cadena se partió. 42. El cielo sobre el suelo en el momento en que se rompió la cadena, las hermanas Api también sufrieron un fuerte golpe en la mandíbula. Hace 10 segundos, las hermanas Api querían cuatro armas artificiales para sostener a Jim Carlos, mientras atacaban desde un costado. Pero Jim Carlos es más rápido. Después de repeler las cuatro armas hechas por el hombre en menos de cinco segundos, sus alas se desviaron instantáneamente y todo su cuerpo se volvió al mismo tiempo. Los puños cerrados estaban llenos de sangre y fuerza extrema. Entre las plumas voladoras, Jim Carlos golpeó con un puño pesado. Este golpe golpeó las barbillas de las hermanas Api que se precipitaban hacia adelante, con tal fuerza que enviaron directamente a las hermanas Felices a volar a decenas de metros de distancia. Sin embargo, el cuerpo de Cisterapi es muy fuerte y su mandíbula no se ha roto después de haber sido atacada de esta manera. Como el tipo de emboscada criado por Jim Carlos más tarde, su poder explosivo completo depende en gran medida de la fuerza de su cuerpo, de lo contrario no podrían soportar ese poder momentáneo. Su cabeza estaba mareada y, al mismo tiempo que la alarma de daños provenía del cuerpo, la hermana Avivio la escena en la que Louie cortó la cadena del cuello de Ninfu por el rabillo del ojo. Maldición, ellos rompieron la cadena y la bomba falló. ¿Cómo es eso? En poco más de un minuto, la situación se revirtió instantáneamente. Las hermanas Api, que originalmente estaban en un estado de viento de cola, estaban en problemas. Originalmente, solo tenían que retener a Jim Carlos durante un minuto hasta que se activara la bomba, pero ahora era diferente. La bomba más crítica ha fallado. Las cadenas que actuaban como fusibles estaban todas rotas, por lo que, naturalmente, la bomba no podía activarse. En una batalla cara a cara, incluso si se usaran cuatro armas más hechas por el hombre y diez de ellas atacaran al mismo tiempo, no serían rival para Jim Carlos. ¿Qué hacer? Las hermanas Api intercambiaron miradas. Las dos personas de ideas afines acordaron ir juntas. Eso es retirarse con piel de oveja, y luego ir a la pequeña ciudad donde viven los humanos, y usar el cañón de compresión de gas de temperatura ultra alta Prometheus para convertir al humano llamado Sakura y Satoki en escoria junto con la casa en la que vive. No hablemos de Jim Carlos y el humano llamado Luía por el momento. Ese Sakura y Satoki definitivamente fue un desastre para Sinapse. Porque cuando Minos consiguió la piedra brillante que cayó del cielo, también vieron esa escena. Vi la escena en la que Sakura y Tomoki se subió a Sinapse y lo derrotó. Ese es el escenario del viaje al futuro. Son ángeles artificiales que existen para sus amos. Así que este tipo de cosas está absolutamente prohibida. Deben descartarse todos los factores de riesgo perjudiciales para el propietario. Pero los dos de repente no se atrevieron a moverse. La alarma que vino de estar encerrada en mi mente fue estridente y penetrante. No muy lejos, Jim Carlos flotaba en el cielo. Extendió sus alas hasta el límite, y al mismo tiempo apareció un enorme cañón de cañón en su mano. No apareció de repente, fue como la formación de innumerables bloques reunidos lentamente. Las hermanas Satoki abrieron los ojos de par en par al unísono. Reconocieron el cañón en la mano de Incarus. Cañón antinaval de compresión de masa térmica ultra alta, Epaestus. Incarus una vez usó esto para incluso derribar una de las islas en Kinapés. Al ver esta escena, las hermanas Satoki entendieron que Jim Carlos se estaba poniendo serio. Jim Carlos sostuvo el arma antibuque, y los puntos de luz en forma de estrella comenzaron a condensarse en la boca. Hermana Api, vete de inmediato. Pero en lugar de huir, corrió hacia Jim Carlos. Aunque este tipo de arma naval es poderosa, debe cargarse antes de poder disparar. Después de destruir el agregado de energía del cañón del arma durante este periodo de carga, explotará e incluso destruirá el arma naval. Con Jim Carlos completamente encerrado, solo podían hacer esto. Sin embargo, el siguiente segundo después de que los dos se fueran, las alas detrás de Jim Carlos se dispararon al unísono. Misiles de seguimiento permanente. Los misiles voladores restringieron por completo el movimiento de las dos hermanas. Desesperadas, no tuvieron más remedio que volar por los aires y lanzar bombas de calor para interferir con ellas. Se puede ver que para lidiar con Jim Carlos, Minos instaló muchas cosas nuevas para las hermanas Arpías. Es solo una ola de disturbios y otra ola. Al mismo tiempo que acababan de ocuparse de los misiles de seguimiento, el cañón antibuque de Jim Carlos, que estaba en estado de carga, abrió fuego. El enorme haz de luz blanca se precipitó como un torrente, y la energía que transportaba incluso hizo que las nubes en el cielo se disiparan. Pero este enorme rayo de energía no golpeó directamente a las hermanas Api, sino que las pasó de largo. En el último segundo antes de disparar el arma contra el barco, Jim Carlos abrió la cerradura. Las hermanas Api miraron a Jim Carlos con expresiones complicadas. Como si su falla hubiera sido completamente anunciada, unos segundos después, tomaron la mecatrónica inmóvil o completamente dañada, y volaron hacia el cielo sin mirar atrás. No fue hasta que la señal de las hermanas Arpías desapareció del detector de vida que el arma antibuque en las manos de Jim Carlos se convirtió en muchos bloques de construcción irregulares y se disipó gradualmente. Confirma que las fuerzas enemigas se han retirado y cambia al modo normal. Acompañado por una voz clara, el agujero infantil de Jim Carlos se volvió verde esmeralda nuevamente. Mirando la montaña en la distancia que fue cortada por los cañones del barco opuesto, Louis tenía una mirada complicada en su rostro. Reina del cielo, así la llamaban antes las hermanas Arpías, no. Mirando la espalda de Jim Carlos flotando en el aire, Louis Xen dijo que este título realmente le queda bien. Reina del cielo, reputación bien merecida. Oye, ¿te sientes mejor? Le preguntó Louis a Nymphu. No te preocupes por mí, mientras no muera inmediatamente o cause daños irreversibles al hardware, la función de reparación siempre funcionará. Después de terminarte hablar, Nymph bajó la cabeza y dijo gracias en voz baja. Era insignificante, pero fue profundamente captado por los oídos de Violet y Jim Carlos. Esta es la segunda vez que dice las palabras gracias. Nymph se sintió muy extraño. Obviamente, cuando me fui con Louis y los demás, en ese momento, fue muy fácil decir gracias. Pero, ¿qué está pasando ahora? No se atrevió a levantar la cabeza, de lo contrario la gente se daría cuenta de que estaba a punto de llorar y se sonrojaría hasta las orejas. De verdad, está bien Violet sonrió levemente. Shougata y Desiro también dejó escapar un largo suspiro de alivio. Levantó la cabeza y miró al cielo. La existencia del nuevo mundo ha sido confirmada con mis propios ojos. Sakura Itomoki también fue rescatado. Ahora que tiene la clave de Synapse, será mucho más fácil llegar allí. El único que parecía un poco insatisfecho era Stess. Para ser honesta, quería luchar contra el ángel artificial más que salvar a Nymph, pero su fuerza actual no le permite hacerlo. Esta es la fuente de su disgusto. Parece que viene un coche por allí. Violet de repente levantó la cabeza y miró en otra dirección. Todos la miraron. Efectivamente, varios SUV negros estaban estacionados junto a la barandilla de la carretera sobre la costa. La puerta del auto se abrió y una chica de cabello púrpura con ropa casual bajó y saludó suavemente a todos con una cálida sonrisa en su rostro. La presidenta del consejo estudiantil, Maitiane Mikako. Parece que están aquí para recogernos y Desiro Murigata empujó sus ojos, vamos. Está bien, Nymph. Déjame a Nymph a mí, dijo Jim Carlos, necesitamos reparar el daño en las alas tanto como sea posible. De verdad, entonces por favor, Jim Carlos. Después de que Luya y los demás se fueron primero, Nymph miró a Jim Carlos en silencio. Sabía que este chico frente a ella estaba especialmente solo con ella. ¿Qué quiere hacer ella? Jim Carlos no fue a levantar a Nymph, sino que se sentó junto a Nymph en silencio. Nymph, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Qué debo hacer? No tengo a dónde ir. Nymph tocó su ala dañada, pero eso es todo, de todos modos, todavía la tengo. Mientras decía eso, el loro gris gorjeó y se posó en el hombro de Nymph, y no se había ido hasta ahora. No, todavía hay un lugar para volver. ¿Eh? Nymph parecía saber lo que Jim Carlos quería decir, y la detuvo rápidamente. Basta, ¿crees que puedo volver? Obviamente quería hacerte daño antes. Pero, los términos del trato no se han completado, ¿verdad? Dijo Jim Carlos. El maestro lo guiará para que se familiarice con la vida en el suelo y le contará al maestro sobre synapse. Pero, pero este tipo de cosas son iguales para ti, ¿verdad? Nymph bajó la cabeza, de todos modos, tu memoria se ha recuperado. Usada actualmente, la aplicación con los mejores y más completos sonidos auditivos, integrada con cuatro motores de síntesis de voz, más de cien tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, oneoneup.org sursap. No sé tanto como Nymph, dijo Jim Carlos, cuando no estoy activado, caigo en un sueño profundo, especialmente, especialmente después de que ataqué a synapse. Casi no tengo memoria después de eso, hasta que conocí al maestro, dijo, Nymphu, tú también puedes ayudar al maestro. Nymph todavía bajó la cabeza, se abrazó a sí misma y permaneció en silencio. Mirando al loro gris que ha estado acariciando silenciosamente su cabello en el hombro de Nymph, Jim Carlos dijo suavemente, tal vez los pájaros no tienen que estar en el cielo. Pero a los pájaros les crecen alas, no es solo para volar. Nymph estaba desconcertada. En respuesta, Jim Carlos simplemente levantó el brazo y señaló el cielo. Mira, Nymph, el cielo en el suelo también es muy vasto. ¿Eh? Sin saber por qué, Nymph levantó la cabeza. Inmediatamente, ella se congeló. La escena que flotaba frente a mis ojos era sin duda el cielo. El azul es tan azul como el mar frente a ti, y las nubes que te rodean son como la tinta balanceada por Dios, formando varias formas. Incomparablemente ancho y vasto. Obviamente era solo una escena muy ordinaria, pero Nymphu estaba atónito. ¿Cuántas veces ha viajado entre las nubes y disfrutado del mundo en el cielo? He mirado hacia abajo al mundo en el suelo desde el cielo innumerables veces, pero nunca una vez, miré hacia el cielo desde el mundo en el suelo. En ese momento, Nymph entendió las verdaderas intenciones de Jim Carlos. Una sonrisa de alivio y alivio apareció en su rostro. De verdad, el cielo en el suelo, es tan vasto. Dos días después. Tarde calurosa. Además del sonido del ventilador eléctrico girando, solo se escucha el sonido de la punta deslizándose sobre el papel. La temperatura irritante atomizó el hielo en la superficie de la gaseosa de onda en gotas de agua, que fluyeron hacia abajo de la botella. Las gotas de agua derretida se condensaron en el fondo de la botella y humedecieron el papel. Cha. Se escuchó el sonido de pañuelos siendo sacados de la caja. Violet usó toallas de papel para secar el agua de la mesa de café para que no volviera a manchar el papel de prueba. Luego, enfocó sus ojos en el papel de prueba nuevamente, pensó por un momento y luego comenzó a escribir. Por otro lado, este esfrunció el seño. Gracias a la ayuda del sistema, puede entender japonés. Aunque puedo entender cada palabra, ¿por qué no las reconozco juntas? Esta pregunta es una A. No, parece ser B. Espera, también existe la posibilidad de que C, pero debería ser D, ¿verdad? Cumple con las condiciones del título. Es diferente de la serie Violet-san. Este compañero de clase Estes, que no escuchaba nada en clase y estaba casi pescando, tuvo problemas para enfrentar los exámenes. Han pasado dos días desde la operación para salvar a Sakura y Tomoki. Después de eso, sorprendentemente, no aparecieron nuevos ángeles artificiales para crear problemas. El compañero de clase Chuyuan también pidió permiso en estos días, y se dice que está cuidando deciso en cada paso del camino. Todo parece volver a la normalidad. Pero estos trabajos no son deberes. En cuanto a por qué tienes que hacer los exámenes que no son asignados por el maestro en el precioso fin de semana. El motivo es que todavía quedan tres semanas para el examen final. El examen final de japonés es muy diferente al examen final de chino. En el examen final de Celestial Dinasti, si no aprueba el examen, puede irse a casa y obtener dobles mixtos como máximo. Pero en Japón, la consecuencia de reprobar el examen final es pasar un precioso tiempo de vacaciones de verano para recuperar lecciones. Así que Eishiro Shougata, que es un excelente estudiante, entregó especialmente varios juegos de exámenes para que Luie y otros se prepararan para el examen final. Después de todo, todavía tienen que ir juntos al nuevo mundo, entonces, ¿cómo podrían tropezarse con el examen final? Eishiro Murigata estudió a fondo los materiales didácticos, dividió y marcó el contenido para que el profesor pueda tomar la prueba de manera específica e hizo preguntas sobre los puntos de conocimiento para compilar varios conjuntos de documentos. Se puede decir que mientras pueda pasar el documento de prueba emitido por Eishiro Murigata, entonces no hay problema para hacer frente a la prueba. Aparte de Violet, Sdead ya estaba en problemas. Y Luie. Este es aún más pesado. Aunque faltaban tres semanas para el examen, no estaba nervioso y se durmió en el sofá. No es que ya haya podido aprobar el examen. Es simplemente malo. ¿Y qué si no pasas el examen? Entonces, ¿qué pasa con las lecciones complementarias? Si no vas, se acabó. ¿Será que realmente te quedas aquí por el resto de tu vida? Con tal mentalidad, Lu puede dormir en paz. Una siesta después de una comida siempre es más satisfactoria. Cuando Luie estaba profundamente dormido, de repente sintió un fuerte temblor. Su primera sensación fue un terremoto. O el ángel hecho por el hombre bajó y bombardeó la casa con una bala de cañón. Y cuando abrió los ojos, vio el rostro de Sdead. Aunque la cara sigue siendo tan hermosa, la piel se puede romper. Sin embargo, los ojos de su Lady Rain habían perdido su brillo y la sonrisa en la comisura de su boca era un poco extraña, como la de una mujer enferma y delicada. Oye, querida, todavía deberías tener ese certificado de identidad. Oye, todavía debes tenerlo. Sí, sí, pero ¿qué quieres hacer? No quiero exámenes, no quiero ser estudiante. Este sostuvo su cabeza, luciendo como si estuviera al borde del colapso. ¿Es un examen? Luie se dio la vuelta, no te preocupes, sé tan malo como yo. Estés le respondió sin dudarlo. No. Ya no quiero ser estudiante. De lo contrario, abandonaré la escuela. Violet, que estaba escribiendo furiosamente, dejó de escribir y miró a las dos personas en el sofá. Luie, que durmió en el lago, también perdió la cabeza en el lago. Pero Violet tiene claro que Sdead no hizo esto por el examen en sí. Es el ranking después del examen. Después de cada prueba, se publicará la clasificación. Esto es completamente insoportable para el fuerte Estés. No es obvio que los estudiantes que están pescando peces en clase no pueden confiar en las buenas calificaciones. ¿Cuánto espera que el examen no se base en un bolígrafo sino en un cuchillo o un puño? Es una pena que esta no sea la capital imperial. Pd. Voy a entrar en la rutina diaria a partir de mañana, después de todo, es una cosa celestial, y habrá una trama muy emocionante, jeje. 43. Castigo de Estés. Es raro ver a mi hermana actuando como un bebé. Obviamente los forasteros tienen una actitud fría. Pero es tan lindo. Mirando a las dos personas en el sofá, mientras Violet pensaba de esta manera, se escuchó un sonido repentino de zapatillas tocando el piso de la cocina. Jim Carlos y Nim salieron con bandejas de frutas cortadas respectivamente. No hace falta decirlo primero. Como el ángel artificial exclusivo de Luie, Jim Carlos asume conscientemente la vida diaria de Luie y la tarea de seguridad de protegerlo. Este último caso es algo especial. Después de la operación para salvar a Sisu, Ninfu se quedó como consultor, brindando apoyo técnico a Luie y otros, así como información de inteligencia de Xenapsi. Luie le prometió a Daedalo cuidar bien de los ángeles artificiales. No afecta en nada tener una boca extra para comer, sin mencionar que tal vez puedas usarla para obtener más información de Daedalus. Ni Violet ni Estés tenían objeciones a este punto. Aunque la sensación de crisis de este último parece ser más grave, pero la tecnología de control de Nim para máquinas electrónicas es muy excelente, no importa qué tipo de equipo electrónico pueda usar con flexibilidad en sus manos, puede ser útil mantenerlo a su lado. Además, la seguridad de Nim está fuera de toda duda. El hecho de que atrajo a las hermanas Arby con el collar bomba alrededor de su cuello y dejó escapar a Luie y a los demás es suficiente para ilustrar este punto. Más importante aún, ahora ha vuelto a un estado sin dueño y ya no tiene que obedecer. Órdenes de Minos. El problema de la actualización lenta de los nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente OneOneUp.org aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Wow se ve delicioso, hay tantos tipos. Al ver la bandeja llena de frutas en sus manos, los ojos de Violet se iluminaron. El bolígrafo y el papel de prueba en su mano de repente perdieron su atractivo. El plato de frutas tiene uvas heladas, cerezas, manzanas y duraznos amarillos cortados en trozos pequeños y uniformes, etc. También está cubierto con yogur viscoso, que se ve extraordinariamente delicioso. Falta la sandía, el tono de Nin reveló una sensación de impotencia, todavía había una sandía en el refrigerador, pero Jim Carlos me prohibió tocarla sin importar qué. Parecía una tranquila tarde de verano. Violet se concentró en resolver el papel de prueba. Luye tomó una siesta en el sofá. Estés está asustado por el examen. Pero solo Ninfu sabía que justo ahora, casi ocurre un accidente fatal en esta casa. Aunque Jim Carlos tiene una personalidad más tranquila, es una chica estándar sin boca. Pero justo cuando Ninfu sacó la sandía del refrigerador y estaba a punto de cortarla, la alarma bloqueada por cientos de misiles guiados permanentes sonó directamente en su mente. Mirando hacia atrás, Jim Carlos estaba de pie sin expresión detrás de Ninf. Sus ojos eran de color rojo brillante. Al pensar en la escena de hace un momento, Ninf se estremeció. Maestro, el plato de frutas heladas está listo. Jim Carlos puso la bandeja sobre la mesa de café. Oh gracias. Mientras Luye hablaba, tocó la cara de Stesh con el dedo. Está bien, hablemos de esto más tarde, comamos un poco de fruta helada en un día tan caluroso. Estés y Luye estaban muy cerca y su respiración era claramente audible. En condiciones normales, Estés fue directamente a va. Pero en un día tan caluroso, incluso ella no podía interesarse mucho en este aspecto. Miró a Luye de cerca durante unos segundos. Luego, como si hubiera hecho un compromiso, dejó de estrechar sus manos. Bufido. Justo cuando Luye pensó que el asunto había terminado, como si fuera una venganza, Estés no dejó ir a Luye de inmediato, sino que lo agarró del cuello y tiró de él hacia ella, y besó a Luye. El resultado sigue siendo una va. De repente, toda la casa se quedó en silencio. Después de unos segundos, los dos se separaron y una línea cristalina conectó sus labios. Estés odia ser superficial con ella. Ya sean soldados o subordinados, harán todo lo posible cuando hagan las cosas por ella, y no se atreverán a ser descuidados, de lo contrario, serán castigados por el general imperial que claramente recompensa y castiga. Pero cuando se enfrentó a la actitud rutinaria de Luye de oh, oh, no llores, ven y come un dulce, no sintió disgusto. Después de que las bocas de los dos se separaron, Luye se cubrió el cerebro con dolor, como si su alma hubiera sido succionada por el método de absorción de estrellas, y ni siquiera podía emitir un sonido. Estés miró a Luye con una sonrisa en su rostro. Si es solo un simple beso, no es un castigo, sino una recompensa. Entonces, mientras se besaban, Estés usó un poco la habilidad de Tegu. Luye ahora quiere morir. Estés se estaba agitando en su boca hace un momento, y la sensación de frío instantáneamente estimuló la boca, causando una disfunción del nervio simpático, lo que provocó dolores de cabeza nerviosos. En pocas palabras, es como comer paletas demasiado rápido en verano y causar dolor de cabeza. Pero lo que Luye comió hace un momento no fue una paleta. Además, ¿dónde está la paleta que se deslizará en la boca? Ah, realmente existe. Luye recordó que había comido una especie de paleta como esta cuando era niño. Parecía llamarse lengua verde. En lugar de masticarla directamente, la cobía sumergiéndola o lamiéndola. Se ablandaría gradualmente. Sin derretirse suave como una lengua. Estés miró a Jim Carlos y Nymph. Nymph se congeló en el acto. Jim Carlos incluso se estrelló directamente. Los dos permanecieron inmóviles, como si hubieran entrado en un estado de petrificación. La actuación de los dos la satisfizó mucho. Este beso no es solo un castigo para Luye, sino también un acto de juramento de soberanía. Es como un león en la pradera mostrando sus dientes y garras a otros depredadores para defender a su presa. A Estés no le disgustaba el comportamiento de otras personas de gustar de Shang Luye. Después de todo, todos tienen derecho a que les gusten otras personas. Sin embargo, si te gusta, te gusta. No es tan fácil arrebatarle a alguien. Después de vivir con Luye por un periodo de tiempo, Estés descubrió que este tipo parecía ser particularmente favorecido por las mujeres mayores que él. Esta situación es bastante peligrosa. Especialmente cuando Violet no tiene sentido de la crisis, como la hermana mayor, tiene que asumir esta responsabilidad. De lo contrario, cuando Violet se despierte un día, Luye puede estar rodeada de innumerables lobos hambrientos que esperan una parte. Violet no tuvo mucha reacción. No sabía cuántas veces había hecho este tipo de cosas cuando estaba en casa en el mundo principal. Lo más importante es que el sujeto es Estés, así que a ella no le importa. La tranquilidad del palacio principal.jpg. Violet solo preguntó con preocupación sobre el estado de Luye, y después de recibir la respuesta tranquilizadora de Estés, recogió con calma una manzana en rodajas con una garra y se la metió en la boca. El aroma y sabor afrutado de la propia manzana se muestra plenamente en la boca después de mezclarse con el yogur, y la sensación fresca y refrescante envuelve este gusto, que está lleno de sabor. Esto hizo que Violet sonriera con satisfacción. A Luye le dolió la cabeza por un tiempo antes de que se recuperara. Jim Carlos volvió en sí y notó su extrañeza. Maestro, ¿qué te pasa? No es nada, pensé en algo triste. Entonces, ¿quieres comer algo de fruta? Ninfu también volvió en sí, es muy refrescante. Gracias por tu amabilidad, pero déjame tomarlo con calma. Después de que el dolor en su cabeza disminuyó, Luye dirigió su atención a Estés. En realidad usando este método, realmente te pertenece. Frente a los ojos de Luye, este último solo levantó las cejas e inmediatamente mostró una sonrisa brillante. ¿Quién te dijo que me pasaras por alto? Bueno, recuerda conseguirme la tarjeta de identificación. No, Luye se dejó caer en el sofá, no es que no quiera, pero el certificado de identidad solo puede cambiar la identidad, y será útil cuando lleguemos por primera vez a un lugar determinado. Pero puede no cambies los recuerdos de otras personas, eres un estudiante. Este hecho no se puede cambiar a los ojos de los compañeros y profesores. ¿En serio? No hay manera, entonces tengo que abandonar la escuela. Estés se metió una pieza de fruta en la boca. Disculpe, ¿de qué está hablando? Jim Carlos y Ninf estaban confundidos. Bueno, ¿por qué estás a punto de abandonar la escuela? En pocas palabras, mi hermana no quiere hacer el examen, así que no quiere ir a la escuela. Así es, eso es todo. Estés asintió. Oye, ¿por qué estás tan confiado? Luye no pudo evitar quejarse. Pero, ustedes tres han estado juntos todo el tiempo, ¿verdad? Jim planteó una pregunta crucial en este momento. Si dejaras la escuela, ¿no serías capaz de hacer esto? Habiendo dicho eso, Estés se quedó atónito. Por supuesto, ella no tenía que aferrarse a Luye. Solo pensar en estar sola en casa desde la mañana hasta las tres de la tarde, o caminar sola por la ciudad. De lo contrario, el examen ha terminado. Simplemente admite que fallaste porque no asististe a la clase. Después de acostumbrarme finalmente al tiempo que paso con la familia, de repente tengo que volver al tiempo a solas otra vez, y siempre me siento incómodo. Bueno, si no quieres tomar el examen, no tienes que abandonar la escuela, ¿verdad? Dijo Jim Carlos en este momento. ¿No está bien no ser un estudiante? Tienes una manera. Si Jim Carlos asintió obedientemente, los ojos de Estés se iluminaron y comenzó a apreciar el ángel artificial frente a ella. Este niño, podría convertirse en un excelente subordinado. ¿Cómo hacerlo? Use este dispositivo. Diciendo eso, Jim Carlos sacó ese tipo de tarjeta. Luye recordó. Jim Carlos ciertamente puede hacer esto. Puede alterar la memoria de alguien alterando un dispositivo de Synapse. De esta manera, incluso si no se requiere identificación, siempre que todos en la escuela piensen que ella es una estudiante, entonces lo es. Si no eres estudiante, ¿qué tal ser profesor? Preguntó Violet. Mi hermana debe ser muy adecuada. No, no es adecuado en absoluto. Este se encogió de hombros. Si es enseñar a pelear, puedo hacerlo, pero los maestros de la escuela no tienen eso en absoluto, ¿verdad? ¿Qué hay del médico de la escuela? Preguntó Nim. De todos modos, en circunstancias normales, ningún estudiante se desmayaría repentinamente durante la clase, ¿verdad? Nimf tiene una sugerencia muy viable. Aunque solo estuvo dos días en la escuela, conocía muy bien la composición del personal. Como médico de la escuela, la mayor parte del tiempo es bastante libre y está en la escuela, por lo que puede reunirse con Luide y los demás en cualquier momento. Luyexin dijo que esta es una buena opción. Estés tenía un buen conocimiento de la estructura del cuerpo humano y también tenía una cierta cantidad de investigación sobre drogas. Hasta cierto punto, puede considerarse como una contraparte profesional. No esperaba esto porque básicamente nunca había visto una criatura como un médico escolar en los últimos 18 años. Estés mismo no tiene ninguna objeción a esto. Los estudiantes inapropiados no toman exámenes, pueden permanecer en la escuela y trabajar tranquilamente. Además del director, este tipo de puesto es solo el médico de la escuela. El problema del lado de Estés se ha resuelto, y ahora es el turno de Luye de sentir envidia. También quería ser médico escolar. Tal vez cuando los estudiantes estuvieran en clase, él y Estés aún podrían representar algunas tramas con guión en la enfermería. Es una pena que el requisito de la misión sea estudiar en la escuela por un periodo de un mes. En otras palabras, hasta que termine el examen, se debe mantener la identidad de Luye como estudiante. Enviar. Mientras comían el plato de frutas, todos se sentaron en el sofá y vieron la televisión. La tarde transcurrió tranquila. En su tiempo libre, Luye no podía evitar pensar en Xinapsi. Con la información proporcionada por Nymph, ahora hay incluso un mapa de todo Xinapsi. Lógicamente hablando, con un mapa y un viaje a Xinapse, Teigü y Dimensional Phalanx Shangri-La deberían poder usarse para la teletransportación. Pero, de hecho, fracasó. Cuando se teletransportó a Xinapse a través de Nymph, Luye ciertamente no perdió esa preciosa oportunidad y colocó varias señales en el templo. Desafortunadamente, Luye ya no pudo percibir la existencia de la marca. Quizás esta era una de las protecciones de Xinapse. Luye no lo sabía. Pero lo cierto es que los ángeles artificiales no pueden eliminar la marca. De lo contrario, no podría ir a Xinapse a través de Nymph. Pero hay otro problema. Es decir, aunque no tuvo la oportunidad de dejar una marca en las hermanas Joby cuando se enfrentó a ellas en el templo, sí dejó una marca en Minos. Pero esas marcas se han ido. Qué extraño. Parece que Dedalo tenía razón. Para ir de verdad a Xinapse, la clave está en Sakura y Satoki. No sé lo que está pasando con él. Aunque han pasado dos días. Pero Sakura y Tomoki todavía parece estar en coma. Esto se puede ver por el hecho de que las recompensas de tareas aún no se han emitido. Luye convenció a Chuyuan de que no se preocupará, porque las características de vida de Sisu todavía eran muy estables, pero de repente se desmayó debido a una caída desde una gran altura. Por supuesto, todo esto son tonterías. De hecho, hay personas que se desmayan al caer desde una gran altura, incluso montando una montaña rusa. Sin embargo, era demasiado desmayarse durante dos días seguidos. En cuanto a la razón, Luye podría adivinar una o dos. Es decir, Daedalus no lo ha estado buscando mientras dormía durante dos días. Probablemente con Sakura y Tomoki. En realidad, en el sueño, el cuerpo principal está enamorado de Sakura y Tomoki. Después de eso, el avatar estaba en realidad y Shizu Kinkin B. Un ganar ganar pertenece a sí. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.